Bueno, pues buenos días. Vamos a continuar con esta serie de sesiones sobre la teoría del mito de Blumenberg, que, como ya habrán podido comprobar, tiene muchas ramificaciones y empalmes, etc. Y les sitúo donde estábamos. Yo había empezado al final de la sesión de ayer a elaborar una teoría más general sobre la selección cultural, arrancando de la idea de cómo son seleccionados los mitos y se van adaptando a las distintas condiciones de recepción y cómo unos sobreviven a las sucesivas adaptaciones y otros no. Entonces hay una especie de selección. Hay mitos que, porque tienen en la concepción de Blumenberg, utilizando categorías de rotaker, mayor pregnancia, es decir, más capacidad de significar, de ser significativos en distintos contextos sociales, históricos, intelectuales, etc., etc., y tienen esa capacidad de sobrevivir y de perdurar, ¿no?, sufriendo variaciones o adaptaciones que los hacen relevantes, sin por eso destruir el núcleo narrativo fundamental de esos mitos, sin el cual núcleo narrativo fundamental perderían su identidad y no se podría hablar de la pervivencia del mismo mito a lo largo de sucesivos periodos históricos, ni se podría hablar de las variaciones de un mismo mito. Serían variaciones tan radicales que destruirían la identidad del mito, ¿no? Bueno, entonces yo arranqué la presentación de esta consideración sobre la selección cultural, que yo lo aplico al mito, pero que se puede aplicar a la selección de cualquier elemento de la cultura, ¿no? Unos perviven, otros desaparecen, o bien porque no son útiles o porque no son agradables o por lo que sea que iremos viendo, ¿no? Y esta consideración más general la hacía yo apoyándome en el ejemplo del modo en el que Goethe trató el mito de Prometeo y de la recepción de ese mito tratado por Goethe en el contexto cultural, filosófico y teológico de los principados alemanes del último tercio del siglo XVIII, ¿no? Pero también el modo como el propio Goethe personalmente recibe el mito de Prometeo. Entonces vimos que desde el punto de vista de la recepción cultural entre los Lessing, Jacobi, Mendelssohn, etc., etc., pues había recibido una interpretación panteísta, teológica, naturalista, etc., etc., y había recibido también una interpretación asociada con la teoría estética del genio muy presente en esa época, eso por lo que se refiere a la recepción del modo como en su poema y en su fragmento dramático Goethe trata el mito, ¿no? Y muy especialmente la última estanza o estrofa del poema y en ese fragmento dramático en el que la relación entre el olímpico y el titán se convierte en relación entre padre e hijo, algo que va a tener relevancia para cuando comente la relación de Blumenberg con Carl Schmitt, ¿no? Eso por una parte, eso sería la recepción que tiene la variante goetiana del mito de Prometeo en su entorno, pero también tiene relevancia el modo como el propio Goethe, no ya su entorno, sino el propio Goethe, recibe o interpreta el mito de Prometeo, y lo interpreta en el sentido de que él mismo es un ejemplo prometeico, que él es Prometeo, esa frase que les leí de Poesía y Verdad cuando decía que se había hecho un traje titánico, ¿no? Como el de los titanes, ¿no? Bueno, lo que voy a decir es justamente, yo soy un Prometeo, o sea, soy un Prometeo en el sentido de que soy también un creador como Prometeo en su taller crea a los humanos, yo soy un creador que crea nuevos mundos, soy un segundo dios, un genio, un artista, etcétera, etcétera. Y esto yo lo he formulado esta mañana del siguiente modo. Digo, el hecho de que Goethe difícilmente hubiese podido, esto tiene que ver con cosas que comenté ayer, el hecho de que Goethe difícilmente hubiese podido prever cuán intensamente iba a resonar entre sus contemporáneos el poema Prometeo que escribe, inicialmente privado, era un poema privado, ¿no? Y es la difusión que hace Jacobi y todos estos, y Mendelssohn del poema lo que... Demuestra que cuando un autor se sirve de un mito, no tiene el control completo de sus materiales, precisamente porque estos, los materiales, le preceden y en un cierto sentido lo condicionan. Ni tiene el control de su recepción, o sea, ¿cómo va a ser reinterpretado por Jacobi, Lessing, etcétera? Su poema tampoco tiene el control de eso el autor, ¿no? Bueno, Goethe, ¿cómo y por qué una cultura selecciona un mito y lo considera significativo? Es un proceso histórico que está más allá del control total de cualquier autor individual, incluso más allá del así llamado olímpico Goethe, ¿no? Vamos, que se unieron bien. Digo, pero, lo que el autor puede controlar, o al menos tratar de controlar, es su propia recepción, cómo recibe Goethe el mito de Prometeo, que es identificándose el mismo con Prometeo, ¿no? Digo, en opinión de Blumenberg, Goethe utiliza la controversia del panteísmo retóricamente para subrayar su capacidad para influir en una cultura, la suya, ¿no? Como Prometeo. La expresión que aparecía en el texto de Poesía y Verdad que ayer cité, refiriéndose a su poema, a su poema, Preparando mecha para una explosión, ¿no? Su poema iba a ser una bomba de relojería, vamos, comprueba que ha sido una bomba de relojería, digo, esta expresión, Preparando mecha para una explosión, es un ejemplo de trabajo retrospectivo sobre el mito, en el que la recepción del mito se presenta a sí misma con rasgos míticos. Goethe exagera gustosamente el efecto que la controversia sobre el panteísmo tuvo en Mendelssohn, de modo que el poema y su recepción cobra una cualidad mítica donde todo no está solamente arreglado, sino vivido y visto al servicio de una determinada significación. Hay un sentido de identificación con Prometeo en toda esta historia en el hecho que la latente energía explosiva del poema de Goethe se parece al fuego del hogar de Prometeo. Finalmente, y desde la perspectiva de la historia de la literatura alemana, de esta interpretación emerge un retrato de Goethe diferente del del gran autor clásico. Goethe aparece ahora como un astuto retórico o sofista que se especializa en dotarse a sí mismo con una significación mítica al vestir la vieja túnica de los titanes, como decía él. Bueno, esto por lo que se refiere a lo que ayer comenté respecto del poema de Goethe sobre Prometeo. Y continúo entonces ya con el planteamiento teórico de cómo funciona la selección cultural en relación con el mito, pero en general con cualquier elemento de la cultura. Cómo son los unos que no pueden sobrevivir y los otros, en cambio, pasan la prueba de la selección. Y en este contexto voy a tratar de ver hasta qué punto es válida o no es válida la analogía de la selección natural para referirse a la selección cultural. Porque se utiliza la palabra selección, entonces hay una serie de teóricos a los que más referiré, que aunque luego matizan, piensan que hay una cierta analogía entre el modo como funciona la selección natural en la evolución de los organismos, de acuerdo con la teoría más ocurrida de Darwin y lo que ha habido después de Darwin, donde intervienen muchos factores, las mutaciones que vendrían a ser las variaciones, cuando hablamos de las variaciones de un mito, el azar, el entorno con el que se encuentra. Por ejemplo, si Goethe no hubiera leído el diccionario, ese léxico de Hederis, donde aparece Prometeo, a diferencia de lo que ocurre en Grecia, en su taller fabricando humanos, no hubiera podido interpretar en su poema el mito de Goethe como la interpreta. Es decir, hay contingencias, ocurrencias históricas sobrevenidas que pueden afectar también, lo mismo que interviene el azar en la evolución. Pero bueno, vamos a tratar esta cuestión. Digo, así... Vamos a ver... Sí. Digo, aunque es cierto que Blumenberg sugiere que se puede establecer una relación analógica, 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 entre la selección natural y la cultural, no investiga esta cuestión de un modo sistemático en trabajo sobre el mito. Si la teoría del mito de Blumenberg hubiera explorado esta analogía de un modo similar a la teoría de los memes propuesta por Dawkins y otros, hubiera necesitado demostrar al menos cuatro hipótesis. Bueno, como voy a utilizar la palabra meme, explico lo que quiere decir. Hay una serie de teóricos, este es un paréntesis, ¿no?, que sostienen, vamos a decir, teóricos y tradiciones intelectuales muy fuertes en el ámbito de las ciencias humanas y de las ciencias naturales, movimientos que tratan de superar la división entre las dos culturas, por utilizar la expresión de Snow en el famoso libro, ¿no?, es decir, ciencias humanas o ciencias del espíritu, según la distinción alemana, y ciencias naturales. Hay movimientos muy fuertes, ¿no?, de psicología evolutiva, de teorías de la cultura, etc., etc., que sostienen en ese intento de establecer puentes entre las ciencias de la cultura o del espíritu y las ciencias de la naturaleza, que realmente lo que diferencia a las unas de las otras es el modo de transmisión, solamente el modo de transmisión, porque lo que se transmite en ambos casos es información. En un caso la información la transmiten los genes y en otro caso la transmiten los memes. Entonces, ¿qué es un meme? Pues se entiende por meme una unidad de información que se transmite por aprendizaje social y no por replicación genética. Del mismo que se considera que un gen es una unidad de información genética, ¿no?, que se replica, se utiliza la imagen esta de la fotocopia, que se fotocopia, que generalmente la fotocopia suele ser bastante exacta y fiel, pero hay variaciones, evidentemente, pues del mismo modo se supone, esto es un problema muy gordo, que hay unidades de información que se transmiten por aprendizaje social y no genéticamente, no se transmiten genéticamente, sino por aprendizaje social en las poblaciones humanas, ¿no? Y ese aprendizaje social puede ser por imitación, como aprenden los niños, etcétera, etcétera. Entonces, en ambos casos de lo que se trataría sería de transmitir información. Lo único que diferenciaría lo uno del otro sería que en un caso la información genética se transmite por procedimientos de replicación biológica, ¿no?, los genes se replican, y en el otro caso la transmisión se haría por aprendizaje social, ¿no?, por aprendizaje social que no está genéticamente condicionado, ¿no?, sino que uno aprende por imitación. Y en ese sentido el concepto de cultura se ha extendido muchísimo, ¿no?, en el sentido de que hay muchos animales que tendrían cultura, sí, por ejemplo, las distintas técnicas que utilizan los chimpancés para… no están heredados genéticamente, ¿no?, pero incluso la distinción entre el canto del cuco y el camachuelo, ¿no?, el camachuelo aprende el canto, o sea, canta no de acuerdo con el canto que se supone genético suyo, sino con el que ha aprendido del pájaro con el que ha podido ser criado, ¿no?, a diferencia del cuco que siempre canta genéticamente. Entonces, quiero decir que el concepto de cultura es un concepto que actualmente se utiliza en este sentido, que cultura es toda información transmitida por aprendizaje social entre individuos de la misma especie, para eliminar la domesticación, ¿no?, se hace esa precisión que… entonces, ¿qué cultura? Pues, por supuesto, los chimpancés, los bonobos, el camachuelo, qué sé yo, los macacos muy estudiados en Japón, ¿no?, estudiadísimos, donde se ve que aprenden, y además aprenden cosas increíbles en relación con las patatas, donde prefieren que caigan en agua de río o en el mar que es salada y entonces están más sabrosas. Bueno, no voy a entrar en esta cuestión. No, todo esto está muy estudiado y se habla normalmente en estas ciencias de cultura referido al mundo animal. Bueno, entonces, como yo aquí voy a hablar de memes, se dice meme por analogía con gen, mem, ¿no?, mim y yin, o sea, gen y men. Y en la palabra meme está la idea de memorizar en esa M y de mimetismo, ¿no? Bien, entonces, el problema de los memes, pues tiene muchísimos problemas, esta analogía tiene muchísimos problemas. Yo solamente indico a uno, ¿cómo se determina mientras que es claro en el ámbito genético qué es un gen? ¿Qué es un meme, por ejemplo? ¿Una bicicleta o el manillar de la bicicleta o el cuadro de la bicicleta o los piñones o un piñón o la cadena o el plato? No sé si me explico. El problema de definir lo que es un meme es una cosa dificilísima. Pero sí quiero apuntar a que hay una serie de teóricos, ¿no?, tanto en el ámbito de la genética como de las ciencias humanas, ¿no?, especialmente en... no sólo en la cultura anglosajona, especialmente en la cultura anglosajona, pero también actualmente de un modo muy importante en la francesa, incluso en el ámbito filosófico, que están muy interesados en entender este puente entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias de la cultura, diciendo esto, que en realidad en ambos casos se trata de lo mismo, que es de transmisión de información y que lo único que diferencia las ciencias naturales de las ciencias culturales es el modo de transmisión, ¿no? Esta es la cuestión. Bueno, y entonces, lo digo esto para que se sepa porque lo que voy a contar ahora aparecerá la palabra meme, meme, que puede ser una meme también, todo se ha dicho de paso, pero dejemos de lado esto. Bueno, digo esto, ¿no?, que si la teoría del mito de Blumenberg hubiera explorado esta analogía de un modo similar a la teoría de los memes propuesta por Richard Dawkins, Dawkins es el famoso autor del gen egoísta y estas cosas, ¿no?, un profesor en Oxford, ¿no?, y otros, hubieran necesitado demostrar al menos cuatro hipótesis. Primero, que los mitos o mitologemas, ¿no?, el mitologema, la unidad mítica fundamental, ¿no?, son replicaciones culturales, son reproductores culturales, que han sido copiados y transmitidos con un alto grado de exactitud a lo largo del tiempo, de un modo similar a como los genes son replicaciones o replicadores biológicos. Segundo, que los textos literarios o productos culturales parecidos son afines a lo que Dawkins aplica a los organismos, ser máquinas de sobrevivencia o vehículos transmisores de genes en el ámbito de la biología, es decir, los cuerpos o estructuras de mayor dimensión que albergan al gen en cuestión. Es decir, quiere decir que del mismo modo que los cuerpos humanos, los cuerpos biológicos, son los vehículos que transportan los genes, textos literarios muy amplios serían los cuerpos literarios que transmiten los mitologemas, las unidades míticas, etcétera, etcétera, ¿no? Tendría que demostrar eso. Por ejemplo, el poema Prometeo de Goethe podría ser visto como el vehículo portador del mitologema o meme Prometeo. Tercero, que uno puede establecer convincentemente una analogía entre las variaciones temáticas en los mitologemas y las variaciones en los genes. Y cuarto, que los diferentes contextos históricos a los que está expuesto un mitologema son afines a los diferentes entornos en los que las variaciones genéticas de los organismos resultan ser ventajosas o nocivas para la supervivencia. Digo, aunque estos presupuestos puedan inicialmente parecer plausibles en términos generales, hay problemas importantes en cada uno de ellos. Es decir, hay problemas importantes en la analogía entre la selección cultural y la selección natural. Algunos teóricos contemporáneos de la biología evolutiva, como el recién citado Dawkins o un filósofo americano que cité ayer, Dennett, que es el autor de una peligrosa idea de Darwin, han llevado a cabo intentos similares de encontrar procesos afines a la selección natural en el campo de la cultura, estableciendo la existencia de memes como unidades de replicación, variación y selección cultural, unidades informativas que se replican, que se repiten, que pueden tener variaciones y que pueden ser seleccionadas. Sin embargo, muchos autores han manifestado recientemente dudas respecto a si la analogía entre la selección natural con respecto a los genes y la selección cultural respecto a los memes puede tener un valor que vaya más allá de un estatus heurístico o meramente metafórico en el sentido más superficial de la palabra metáfora. Un problema se refiere a la función de los memes. En el libro de Dawkins El gen egoísta, que es un libro muy conocido y clásico, no está claro, no es claro el propio Dawkins sobre la cuestión de si la función de los memes es la de favorecer la supervivencia humana o simplemente la de la mera autorreplicación. Que los memes independientemente favorezcan la supervivencia o no se fotocopian a sí mismos, ¿no? En el caso de los memes de la tecnología, por ejemplo, uno podría afirmar tranquilamente que la transmisión de prácticas culturales como la manufactura de instrumentos de piedra o el uso del fuego ofrecieron a nuestros antepasados claras ventajas biológicas que fueron a su vez favorecidas por la selección natural facilitando la piedra el corte y el cocinado de la carne y el fuego, ¿no? En esos casos elementos de la cultura son útiles para la sobrevivencia biológica también. Pero esto puede no valer para los memes que no son físicos como los mitos o incluso las ideas religiosas. En la decepción de Dios que es otro libro de Dawkins, Dawkins considera la idea de Dios como uno de los exitosos memes o reproductores culturales en la historia humana cuyo éxito atribuye a su atractivo psicológico. Éxito que sólo ampliaría los objetivos del complejo mético, o sea, el memeplejo, el complejo de memes, el complejo mético de la religión y no los intereses genéticos de la especie humana. Es decir, tiene mucho atractivo psicológico por muchos motivos y puede ser incluso favorecedor de la adaptación biológica porque encuentra uno consuelo, en fin, encuentra uno consuelo por ejemplo en la religión, bueno, el encontrar consuelo y animarse y no hundirse favorece la reproducción. Es decir, claro, si una persona, pues pongamos por caso, está una señora como ocurre en Somalia, en Etiopía y en tantos otros sitios, ¿no? Pues a duras penas puede mover su brazo para que le sirvan una sopita con la que a duras penas sobrevive diariamente, ¿no? Si esta señora, pues piensa que de algún modo ese sufrimiento no le va a ser recompensado en otra vida, pues no sé, se suicidaría, se moriría, ¿no? Y quien dice esta señora mayor, gente más joven que incluso no tendría capacidad para reproducirse. Es decir, bueno, me merece la pena la existencia y me suicido, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, la religión, incluso como opio del pueblo, si se acepta esa terminología de Marx, bueno, puede que uno hacer que uno sobreviva, que se mantenga con una cierta moral en la existencia, no sé si me explico. Mientras que si dice, bueno, realmente aquí todo esto que estoy sufriendo no sirve para nada, no es rentable, digamos, en términos de economía salvífica, en términos de economía salvífica. Bueno, y aquí hace muchos años di una conferencia sobre la mentalidad sacrificial que ha abordado estos asuntos, pero de esto no voy a hablar ahora. Entonces, quiere decir que la religión también puede tener valor para la sobrevivencia biológica, ¿eh? O sea, y de hecho, hay una serie de autores, lo digo también, que están estudiando el fenómeno religioso y la pervivencia del fenómeno religioso desde este punto de vista, desde las ventajas adaptativas que tiene la religión, pero a nivel estrictamente de reproducción biológica, primero porque son ventajas psicológicas, ¿no?, que le animan a uno, que también puede crear una comunidad y uno se encuentra muy a gusto dentro de una comunidad religiosa, sí. Esto también dice mucho de cómo la misma sociedad por necesitar esto va a mantener vivo el mitologema a través de la historia, el meme, lo va a mantener vivo porque lo necesita. Sí, sí, claro, no, 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 y porque uno, claro, pues, eso que se dice, quien no se consuela es porque no quiere, se necesita consuelo, pero es que la religión ofrece muchas cosas, ofrece salidas de cierto tipo, bueno, habría que ver qué religiones, no todas las religiones actúan igual, pero bueno, simplificando, ofrecen salidas y crean comunidad, uno se siente arropado y protegido y eso anima, anima, bueno, pues merece la pena seguir viviendo porque si no, ¿qué pinto yo aquí en este mundo si no hago nada más que sufrir? Digo, gente, por ejemplo, que sufra mucho, ¿no?, si no hago nada más que sufrir y no tengo ninguna recompensa, es decir, no me da dividendos el sufrimiento en esta vida o en la otra, ¿no? De hecho, Max Weber, en el primer, en la sociología comparada de las religiones, en la primera entrada, muestra muy bien cómo muchas religiones han surgido en el contexto de la teodicea de la desgracia y que por eso han sido creadas de algún modo por los que más necesitan estas religiones que son los desfavorecidos, ¿no?, lo cual tiene una cierta conexión con la teoría del resentimiento de Nietzsche aunque luego por otros motivos critica a Nietzsche, ¿no? Es decir, bueno, claro, es decir, la gente que lo pasa muy mal pues necesita de algún modo una justificación pero que ofrezca en algún momento de esta vida o de la otra salidas para para el sufrimiento y para el dolor, ¿no?, que es lo que crea problemas. Entonces, en ese sentido, incluso la religión tendría ventajas adaptativas. Por ejemplo, hay un autor, hay muchos, ¿no?, pero hay un autor francés Boillet, escrito Boillet, ¿no?, que tiene ya varios libros que desarrollan con análisis concretas de religiones africanas esta idea que yo estoy desarrollando, ¿no?, bueno, bueno, entonces, digo que que en el gen egoísta de Dawkins, Dawkins no es claro sobre la cuestión de si la función de los memes es la de favorecer la supervivencia humana o simplemente, como digo, la de la mera autorreplicación que se autofotocopian, se fotocopian a sí mismos sin ninguna otra finalidad. Digo, en el caso de los memes de la tecnología, por ejemplo, uno podría afirmar, ya lo he leído antes, ¿no?, tranquilamente, que la transmisión de prácticas culturales como la manufactura de instrumentos de piedra, la piedra, o el uso del fuego ofrecieron a nuestros antepasados claras ventajas biológicas que fueron a su vez favorecidas por la selección natural, facilitando la piedra, el corte de la carne y el fuego, el poder asar o cocer la carne, ¿no? Digo, pero esto puede no valer, puede no valer, pero puede valer también, ¿no?, por lo que acabo de decir, puede no valer para los memes que no son físicos, como los mitos o incluso las ideas religiosas. En la decepción de Dios, Dawkins considera la idea de Dios como uno de los exitosos memes o reproductores culturales en la historia humana cuyo éxito atribuye a su atractivo psicológico de protección psicológica. Éxito, perdón, que sólo ampliaría los objetivos del complejo memético de la religión y no los intereses genéticos de la especie humana, pero también podría favorecer los intereses genéticos de la especie humana por lo que he comentado antes. Y así, Dawkins sugiere que la evolución biológica y la cultural son procesos análogos. Estamos hablando de la selección cultural, en el contexto de la recepción de los mitos, porque unos mitos son seleccionados y otros no. Dawkins sugiere que la evolución biológica y la cultural son procesos análogos, aunque completamente separados, que en ambos casos incluyen replicadores. En algunos casos, los memes pueden ser unidades de cultura que ocupan en los cerebros humanos con el único fin de replicarse a sí mismos. Una postura parecida es la del filósofo que ayer cité Dennett, en el libro, que está en castellano, Una peligrosa idea de Darwin, donde describe a los memes, a estas unidades de información no genéticas, como distintas unidades memorables, como por ejemplo, parte de la Odisea de Homero o una pieza de música de Mozart. La competición entre memes, o sea, porque puede haber competición entre distintas teorías, lo mismo que hay unas teorías que compiten con otras y sobreviven unas y otras se hunden, ¿no? Que por cierto, una teoría de selección, sobre selección de teorías científicas, la desarrolla Popper también, ciertamente, ¿no? Y coge la idea de selección de Darwin, desde luego, pero ha aplicado a ese contexto, ¿no? Digo, la competición entre memes es descrita por DEMNET como la mayor fuerza selectiva en la esfera de la información, exactamente como la competición entre genes domina la biosfera. Los memes o se extinguen o sobreviven dependiendo de su capacidad de replicarse y de ejercer atractivo en los entornos culturales, significando entorno, entornos culturales, mentes y otros memes. Sí, claro, si un meme tiene atractivo para la gente por el motivo, seduce, por el motivo que sea, se replicará, evidentemente, ¿no? Es decir, seguirá teniendo clientela el meme en cuestión, ¿no? Digo, pero tanto Dawkins como DEMNET muestran sus reservas respecto a la cuestión de si las unidades de cultura pueden replicarse a sí mismas con el mismo grado de exactitud que los genes y si la tasa de mutación de los memes puede llegar o llega habitualmente a ser demasiado elevada como para que se pueda hablar con sentido de evolución o selección cultural. Bueno, en realidad, quien más ha criticado la validez de esta analogía es un antropólogo cultural francés, Dan Sperber, en distintos textos, sobre todo en un texto que se titula Explorando la cultura, del que les leo solamente dos cosas para que vean donde él marca cómo esta analogía no se puede sostener completamente aunque puede tener un valor heurístico de prospección. Dice, ¿hasta qué punto son comparables la evolución biológica y la cultural? Los genes y los memes. He aquí algunas diferencias importantes, lo digo para que se tenga en cuenta. Primero, dice, mientras conocemos bien el mecanismo subyacente a la información genética, es decir, la doble hélice del DNA y el código genético, ignoramos casi todo del mecanismo cerebral que subyace a los memes, a la información que está en el cerebro. Los genes se replican directamente sin pasar por efectos fenotípicos intermedios. Cada gen, considerado como secuencia del DNA, del ADN, produce por replicación, por fotocopia, un gen idéntico. Los memes, por el contrario, solo pueden replicarse a través de la mediación de sus efectos fenotípicos, es decir, la información de un meme se replica por sus efectos fenotípicos. ¿Cuáles son los efectos fenotípicos? Pueden ser procedencias lingüísticas, escritos, gestos, conducta observada, que eventualmente pueden llegar a provocar el surgimiento de un meme similar en el cerebro del oyente, del observador o del receptor. Dice, los genes son replicadores casi perfectos que producen copias exactas de sí mismos en el curso de la mitosis y de la meiosis. Los memes, por el contrario, solo producen aproximaciones inexactas de sí mismos al pasar indirectamente, es decir, a través del fenotipo, de un cerebro a otro. Bueno, ya ven, las variaciones de los mitos, la cantidad de variaciones, las réplicas no son exactas, por eso, digo, esta analogía de memes y genes puede tener un cierto valor heurístico cuando se aplica a la selección natural o a la selección cultural de la que estamos hablando aquí, pero todo esto hay que tomárselo con mi casalis. Pero bueno, vamos a seguir con lo de la selección cultural. Digo esto, que tanto Dawkins, pero sobre todo es este Dan Sperber, que en mi opinión es el más acertado crítico siendo discípulo de Lévi-Strauss y sin duda ninguna en su libro El simbolismo en general y en su otro libro El saber de los antropólogos y es muy curioso que Lévi-Strauss nunca ha querido responder así como a otros les ha respondido y yo creo que es que no puede, no pudo, vamos, está muerto, no pudo, ahora ya desde luego que no puede, digo, pero tanto Dawkins como Dennett muestran sus reservas respecto a la cuestión de si las unidades de cultura, o sea, los memes, pueden replicarse a sí mismos con el mismo grado de exactitud que los genes y si la tasa de mutación de los memes, los mitos y en cualquier otro elemento de la cultura puede llegar a ser demasiado, puede llegar a ser tan elevada como para que no se pueda hablar con sentido de evolución o selección cultural en una obra reciente sobre la teoría de la selección cultural el sociólogo Ransiman subraya también importantes diferencias entre la transmisión cultural y la biológica estamos hablando de la transmisión de los mitos, ¿no? mientras la transmisión biológica de los genes y esto tiene que ver con lo de Dan Sperber es un copiar o fotocopiar pasivo los genes los memes pueden ser activamente reinterpretados por sus receptores piensen en Goethe con el mito de Prometeo que pueden llevar a muchas más tasas de distorsión respecto a otras variantes del meme cultural y a cambios que pueden tener lugar incluso en el reducido tiempo de una generación cosa que no ocurre con los genes otra cuestión relevante es si una teoría en la que los memes funcionan como unidades transmisibles independientemente pueden describir efectivamente puede describir efectivamente los enmarañados complejos de ideas que son las culturas humanas bueno y antes aludí a la dificultad de definir lo que es un meme independientemente de la exactitud de la analogía gen meme pero claro en inglés es jing meme una cuestión que no puedo abordar aquí ¿no? lo que Blumenberg parece compartir con Dawkins y Dennett aunque él probablemente ni los conozca o los conociese quiero decir es precisamente este enfoque analógico para comprender la selección cultural este enfoque apunta por una parte a posibles semejanzas entre la selección natural y cultural pero por otra parte a que la selección cultural tiene su propia dinámica independiente ¿cómo pueden aplicarse estas ideas que acabo de presentar con brocha gorda y a bote pronto ¿cómo pueden aplicarse estas ideas al ejemplo de Prometeo? aunque la historia de Prometeo se ha replicado exitosamente es decir se ha reproducido con muchas variantes exitosamente en la medida en que ha mantenido un núcleo temático general o mitologema durante más de dos mil años o probablemente muchos más porque durante la tradición oral no sabemos y cuál es ese núcleo temático general o mitologema se lo recuerdo es en concreto la lucha de Prometeo y Zeus y la idea de que Prometeo favorece a los seres humanos frente a la voluntad de Zeus dándoles la técnica ese es el núcleo que permanece más allá de todas las variaciones por eso digo que aunque la historia de Prometeo se ha reproducido y replicado exitosamente en la medida en que ha mantenido un núcleo temático general o mitologema durante más de mil años la replicación de este mitologema es mucho más inexacta y aparecen en él cambios palpables en un periodo de tiempo más breve del que es habitual en las mutaciones de los organismos biológicos precisamente porque los mitos según Blumenberg aparecen como narraciones orales estuvieron sometidos desde el principio a fuertes variaciones que sólo estaban limitadas por el criterio de significación que fuesen revelantes para el grupo que contaba esos mitos conceptos de significación y de pregnancia al que me he referido esta tendencia a la variación es la que diferencia al mito del dogma en el que la prohibición de variaciones narrativas impuesto por los escritos por las escrituras y el libro es afín a la prohibición de imágenes sobre la relación entre mito y dogma trataré cuando hable de la relación de mañana de Blumenberg con Taubes y la polémica a propósito de la mitología y alegorías de las sectas gnósticas sí, sí, no, no quisiera saber cuál es la relación entre mito y locura no es precisamente una interpretación digamos que genética pero Nietzsche habla algo de locura y también tiene vínculo con la mitología bueno es una pregunta muy general en principio habría que precisar qué tipo de locura porque fíjese usted que refiriéndose a Grecia hay dos palabras para referirse a locura una que es locura de necedad y otra que es locura divina en el cedro de Platón se hablan de las cuatro locuras divinas sella manía la locura divina es decir que puede ser la profética la de los misterios la erótica la poética etcétera no pero hay una locura que es de necedad pura que es moría y por eso Erasmo de Rotterdam escribió su libro que se titula Encomion morie cuya traducción exacta no es el elogio de la locura sino el elogio de la necedad de la asturticia o de la locura de necedad y se lo dedica irónicamente a su querido amigo Tomás Moro Tomás el necio no lo digo eso para empezar pero en principio el mito no tiene que ver nada con la locura lo que hay en Nietzsche en el nacimiento de la tragedia donde además se distingue la épica de la lírica en relación con la música es una distinción hecha sobre la base de dos personajes que están los dos en el mito uno que sería el representante justamente de la cordura del límite o sea de la no locura que sería Apolo y Dioniso es un personaje que en el texto de Nietzsche y en el dionisismo extremo que se situaba en Grecia fuera de la polis de la ciudad ordenada estaría representado por Dioniso donde bueno donde los elementos de locura estarían favorecidos no tanto por el mito como por otros ingredientes como podía ser el vino entendido no como alimento sino como droga el sexo en cierta medida el tiaso el ir en grupo y la música la música fundamentalmente que produce éstasis estático y tal la danza la música la danza pero en tiaso porque cuando uno va en grupo pierde también la conciencia se deja llevar por la masa no hace falta para comprobar eso ir a ver partidos de fútbol donde en medio de 100.000 personas no es terrible entonces en principio de por sí no hay ninguna relación entre el mito y la locura ninguna ninguna relación puede haber una relación entre el mito concreto de Dioniso y en ciertos contextos porque luego el dionisismo fue domesticado por la ciudad hasta el punto de que es la propia ciudad la que financia las dionisíacas en Atenas o sea que hay que hacer muchas precisiones al respecto no se puede dar una respuesta general pero en principio el mito como he dicho es un modo de de ordenar de orientarse no de desorientarse de algún modo la locura puede desorientarte lo cual puede ser muy beneficioso yo no hago juicios de valor no, no pero digo pero en principio y en concreto la teoría del mito de Blumenberg que es un inicio de razón el mito no se opone a él no cree en ese paso del mito a logos precisamente porque ya hay logos en el mito hay una ordenación una división de dioses con sus correspondientes esferas de competencia etcétera etcétera o sea que sí pero vamos pero cuando se habla de locura hay que precisar mucho y por eso es muy conveniente acudir al lenguaje y los hermeneutas deben de conocer las lenguas sobre las que interpretan porque si no están construyendo castillos en el aire y si por ejemplo están comentando textos griegos lo primero que hay que mirar es qué palabra se está utilizando y qué significación tiene esa palabra y si no lo sabe pues va a Lidl Scott Jones ese diccionario en 11 tomos y ve perfectamente la evolución de manía porque tampoco manía siempre ha significado lo mismo y de moría esto lo que quiere decir es que hay que estudiar mucho no sé qué decir no, no, no esto es muy importante tenerlo presente es decir que uno no puede en fin empezar a está bien pero conviene conviene de algún modo apretar los codos como se suele decir ¿no? en fin bueno pues sigo sigo con esto si no hay ninguna otra pregunta sí bien estaba con esta cuestión de cómo estas consideraciones generales que había hecho se podían aplicar al mito de Prometeo y para no perdernos retomo la cuestión en ese punto digo ¿cómo? voy a repetir ¿no? ¿cómo pueden aplicarse las ideas anteriores al caso de Prometeo? digo aunque la historia de Prometeo se ha reproducido y replicado exitosamente ha pasado muchas pruebas ¿no? ha pasado muchas pruebas en muchos entornos distintos ¿no? ha sobrevivido a muchos entornos distintos se ha replicado y reproducido exitosamente en la medida en que ha mantenido un núcleo temático general durante más de dos mil años la reproducción o replicación de este núcleo o mitologema es mucho más inexacta y aparecen en él cambios palpables en un período de tiempo mucho más breve del que es habitual en las mutaciones de los organismos biológicos precisamente porque los mitos según Blumenberg aparecieron como narraciones orales totalmente cierto estuvieron sometidos desde el principio a fuertes variaciones que sólo estaban limitadas por el criterio de significación si no es significativo el mito bueno esta tendencia a la variación del mito que tiene que ser compatible con el mantenimiento de ese núcleo temático fundamental o mitologema es la que diferencia al mito del dogma en el que en el dogma la prohibición de variaciones narrativas prohibición impuesta por la escritura y el libro es afín a la prohibición de imágenes claro la escritura fija el texto fija un texto y al estar fijado el texto uno puede ya decirle a otro que se ha desviado respecto del texto fijado es muy curioso y siempre me he fijado ya que estamos en un departamento donde se estudia hermenéutica de la inscripción que según la leyenda y la tradición pues se puso encima de la cruz de Cristo o según otras variantes porque hay apócrifos bueno pues es lo que respondió Pilato cuando le dijeron que quitara aquello de Jesús tal rey de los judíos Inri y el Inri famoso Jesús de Nazaret rey de los judíos y los textos griegos que recogen la respuesta de Pilatos que era romano dice en griego y tú lo sabrás muy bien joti egrapse gégrafa eso tiene lo que dice esa expresión tiene que ver con lo que hace la escritura dice lo que egrapse auristo pasión puntual lo que escribí en un determinado momento gégrafa perfecto con reduplicación es decir permanece estando escrito porque lo propio de la escritura es que permanezca entonces con dos tiempos verbales distintos en griego ¿no? se muestra el efecto del escrito dice lo que escribí puntualmente no desapareció gégrafa en perfecto continúa estando escrito y eso es lo que hace la escritura y al continuar estando escrito ya las variaciones no tienen la libertad que tienen en la fase de oralidad porque la escritura congela un texto congela un texto ¿no? y al congelarlo es posible por ejemplo los rodaga de los que hablé el otro día a propósito de los estudios del antropólogo Gubi ¿no? que recitaban y decían claro si ellos hubieran tenido la posibilidad de la escritura y hubieran visto una variación hubieran dicho no que te estás desviando de la tradición fijaos que esta distinción tiene que ver con la distinción entre tradición viva y tradición muerta la escritura convierte a la tradición en un cuerpo muerto queda congelado ahí como escrito en cambio los rodaga de gana la tradición es viva ellos no lo reconocen pero lo que cantan se va transformando de acuerdo con las necesidades del momento y por eso Gubi comprobó 25 años después de su primer trabajo de campo en el segundo que habían cambiado es decir la escritura favorece muy mucho que la tradición quede congelada quede fotografiada en el escrito y en ese sentido es tradición muerta frente a tradición viva que es propio de la tradición oral porque en la tradición oral aunque uno no reconozca el cambio porque no lo puede reconocer porque no tiene exactamente transcrito ni en un vamos ni en un texto ni grabado en un magnetófono en un CD como lo ha cantado hace 25 años pues esto ocurre y por eso el dogma frente al mito como veremos está muy asociado con la escritura es decir la escritura favorece muy mucho fijar un texto y si ese texto se considera que es palabra de Dios considerar que cualquier cosa que se diga que se desvíe de ese texto pues es herejía no sé si me explico tiene un papel la escritura bueno sigo en ese sentido los rituales los rituales que que ya existían en la fase oral cuando todavía no había escritura como permanecía su su estructura de los rituales bueno la escritura de ellos si los rituales lo primero no sabemos que variación había se supone que por lo que comenté el otro día cuando hablé del principio de literalidad que los rituales tenían una cierta una mayor permanencia entre otros motivos porque en los rituales tiene un papel muy importante el cuerpo y los movimientos y las fases por las que se pasan hay una memoria hiponoética no mental sino musical y rítmica y corporal que favorece muy mucho la permanencia de los rituales de los gestos por ejemplo voy a poner una analogía yo no me sé qué número tengo que teclear en el banco para sacar dinero lo único que sé es como mis dedos la posición de los dedos no sé si me explico no no y esto pasa en otras muchas situaciones entonces hay una memoria corporal de posición de colocación de fases de movimiento de ritmos no que asegura o garantiza una identidad que no puede garantizar lo que uno dice verbalmente y tal más aún ha habido intentos siempre de garantizar una cierta continuidad recordando lo que uno canta o dice o recita en las sociedades de tradición oral sometiendo lo que se dice a constricciones rítmicas y narrativas es decir si uno somete a ritmo a ritmo métrico o de verso de verso de versificación a metro pues recuerda más fácilmente lo que tiene que decir porque no cualquier palabra encaja dentro de ese metro o de ese ritmo si uno se sabe un poema el ritmo mismo te pide la palabra porque está excluyendo un montón de palabras que no encajan con la pauta rítmica no sé si me explico para las palabras se utilizan eso pero aún así es mucho más difícil mantener en un recitado de tres mil o cuatro mil versos la identidad tradicional de lo que se venía cantando como en el caso del ritual por esa predisposición rítmica del cuerpo de sus movimientos y de los gestos que se suelen repetir como que te lo está pidiendo es que a mí me está pidiendo pero lo mismo me pasa con el teléfono teléfonos que yo frecuento yo no sé el número yo me hago así porque sé que me está pidiendo ya la mano cuando la coloco aquí ya me está pidiendo seguir aquí no sé si me explico y si le preguntáis a un director de orquesta de música la música te está pidiendo ya que sigas de un determinado modo y algo parecido pasa con el ritual por eso se supone que la identidad claro no consta en ningún sitio ni hay fotografías ahora los antropólogos filman pero como un ritual de la sociedad de los TIP de Nigeria se mantenía a lo largo del siglo XIX pues no consta en ningún sitio no sé si me explico pero uno puede hacer conjeturas verosímiles en el sentido de las que yo estoy haciendo ahora más o menos bueno vamos a seguir digo así pues aunque Blumenberg sostiene que la variación en el mito va siempre acompañada de un cierto nivel de estabilidad en la estructura narrativa básica que puede ser replicada en alguna medida hay que considerar que esos procesos de variación característicos del mito están sometidos a condiciones como la contingencia histórica y el capricho el ingenio o la maña individual a condiciones completamente diferentes de las que se encuentran en la variación genética Goethe pues tiene un ingenio individual y produce una alteración en el mito de Prometeo por ejemplo en el fragmento dramático cambiando de la relación Dios-Titán a padre-hijo que tiene consecuencias como veremos políticas etcétera etcétera digo aquí es muy pertinente el uso que hizo Goethe del material prometeico si no hubiese consultado el léxico mitológico completo de Hederich Goethe hubiera podido no haber enfatizado la imagen de Prometeo en su taller ¿no? como el genio que está creando y hubiera podido escribir un poema completamente diferente de la misma manera cuando consideramos como como un autor individual trabaja sobre el mito aquel o sea el autor individual no es meramente el genérico representante de una sociedad o de una época histórica en la forma en que un animal pertenece a un entorno tenemos que conceder una importancia relevante a la reacción subjetiva y tal vez también intencional del sujeto individual al material mítico este subjetivo y a veces consciente adrede modo de variación como el de Goethe en la recepción del mito o sea la capacidad de un individuo particular o de un grupo para configurar un mito de algún modo producen en la mitología alteraciones más fuertes que las minúsculas diferencias entre organismos asociados con la zarosa variación genética y por eso la analogía de la selección natural y de la selección cultural pues no se puede mantener propiamente así pues mantener una analogía estricta entre la variación memética y genética sería ir demasiado lejos en el mejor de los casos esta analogía puede funcionar como un instrumento heurístico es decir una metáfora heurística una metáfora guía para facilitar la comprensión pero nada más no me atrevería a decir que sea una metáfora absoluta el efectivo poder explicativo del libro de Blumenberg trabajo sobre el mito radica en su capacidad para ofrecer una teoría coherente de la recepción del mito fundamentada en una concepción historicista de la naturaleza humana esto la diferenciaría de Gelen algunos de cuyos elementos siguen siendo plausibles en el contexto de las ciencias biológicas aunque la escala temporal de la paleoantropología de Altsberg es contradicha por las más recientes investigaciones y aunque su escena primigenia relativa a la emergencia de la cultura el picecantropogoneus es intrínsecamente especulativa y no tiene en cuenta que fueron graduales adaptaciones cognitivas las que con toda probabilidad dieron lugar al uso de instrumentos y a la tecnología la idea principal según la cual la tecnología y la cultura crearon un parachoques defensivo entre los humanos y las presiones de la selección natural es todavía creíble si esto es así entonces los entornos humanos no sólo son naturales sino también culturales y la significación el factor principal en la teoría del mito de Blumenberg no puede ser reducida a los factores biológicos y ha de cambiar según el contexto histórico en este punto la diferencia entre el planteamiento de Blumenberg y el de las teorías de algunos críticos literarios evolucionistas como Joseph Carroll y Carl Eilb no es irrelevante es una mera ejemplificación Blumenberg puede estar dispuesto a aceptar que algunos mitos pueden ser significativos porque contienen temas o ideas que se relacionan con la supervivencia biológica o con el éxito reproductivo por ejemplo la exposición de Carroll respecto a la selección de pareja como el tema biológico principal de la novela de Jane Austen Orgullo y Prejuicio pero la orientación historicista de Blumenberg no le consiente reducir sin más la significación de los mitos a un sustrato de instintos e intereses biológicos del mismo modo Blumenberg puede coincidir con este otro crítico literario evolucionista Eilbl puede coincidir con la idea de Eilbl de que la narración puede haber comenzado como un mundo entre medias dice esta es un Suizenwelt en alemán que amplió las posibilidades de supervivencia al presentar espacios de ficción el mito en los que poner a prueba o prefigurar posibles cursos de acción o al suministrar una fuente de placer que reducía el estrés y en ese sentido serían ventajosos porque te puede ofrecer cursos de orientación para la vida por imitación de algunos de algunos protagonistas de los mitos ¿no? y te dice hombre pues voy a comportarme como Merlin Monroe por ejemplo un mito cinematográfico si puedo no sé cursos de orientación bueno la imitación es fundamental por supuesto en todo esto entonces uno puede imitar personajes de los mitos personajes literarios personajes cinematográficos ¿no? pues otros como decía yo en un curso que hice aquí sobre la identidad personal y tal pueden tratar de imitar a Madame Bobaguille ¿no? por ejemplo el Toledo Dominguín ¿no? cuando pasó la primera noche con Abba Gardner imitó a Madame Bobaguille cuando según el relato de la novela de Flaubert Madame Bobaguille cuando por fin consigue pasar en fin un rato bastante intenso con su amante Rodolfo lo primero que hace es dejarlo a él no se concentra en ese momento y sale diciendo por fin pertenezco ya al coro lírico de las mujeres adúlteras pues sí imita ¿no? pues está uno siempre tratando de imitar bueno pues otros imitan a otros entonces Blumenberg podría estar de acuerdo con Ailbl ¿no? con este crítico literario de algún modo evolucionista en el sentido de que hay relatos literarios o míticos que amplían las posibilidades de supervivencia en la medida en que presentan espacios de ficción en los que se ponen a prueba o prefiguran posibles cursos de acción ¿no? o porque suministran placer esos relatos y al suministrar placer disminuye la presión el estrés ¿no? y y se encuentra uno más recuperado y en ese sentido pues en mejores condiciones para sobrevivir y para reproducir ¿no? no sé no, sí sí de hecho el texto de este señor Ail se titula La cultura como el mundo entre medias ¿no? y bueno entre medias entre las condiciones de existencia y las otras ofertas que se me hacen bueno digo sin embargo la teoría de Volumenberg va mucho más allá de estos planteamientos al sugerir que en las culturas tecnológicamente avanzadas que están menos expuestas a las presiones de la selección natural gracias a la técnica ¿no? es decir los relatos o mitos pueden adquirir significaciones que no tienen absolutamente nada que ver con los intereses de la supervivencia biológica y en cambio tienen mucho más que ver con sus específicos contextos históricos y culturales con los contextos de recepción ¿no? por ejemplo en los tiempos de Goethe la posesión y el control del fuego había sido algo dado ya por supuesto adquirido desde hacía milenios y en consecuencia el fuego tenía que simbolizar algo muy diferente a la mera supervivencia si quería conservar su significación a finales del siglo XVIII y efectivamente simbolizó algo distinto porque el fuego vino a representar la creatividad artística en el seno de una cultura que valorizaba la noción del genio estético ¿no? el fuego el fuego creador ¿no? bueno y así ya dije al principio de la sesión de hoy que él consideraba que su poema Prometeo y el fragmento dramático eran una bomba de fuego de aranujería ¿no? entonces ya el fuego no tiene la función que tiene en el mito de Prometeo inicialmente por supuesto la memoria cultural referida a la inicial función de supervivencia del fuego puede permanecer esa memoria cultural en el Prometeo de Goethe y en ese sentido puede contribuir a la significación general pero esta originaria significación del fuego está al mismo tiempo recubierta con un contenido estético y teológico específico de la Alemania del siglo XVIII al ser capaz al ser relevante y hablarle a este contenido estético y teológico el mitologema de Prometeo se muestra capaz de adaptarse a una situación histórica nueva hay por tanto buenas razones para decir que los contextos históricos son afines a los entornos culturales que actúan sobre el mito de un modo que es análogo en términos generales al trabajo selectivo que lleva a cabo en los organismos la selección natural ampliando y reinterpretando aquellos componentes del mitologema que concuerdan con la época pero hay que subrayar un importante rasgo distintivo de la variación y la selección cultural es verdad que algunas variaciones pueden tener lugar en los mitos a causa de una copia o réplica inexacta o a causa de otros factores azarosos en el proceso de la transmisión y la herencia cultural con todo otras variaciones pueden si se usa si se me permite usar la expresión de dos teóricos que defienden la analogía entre la selección natural y la cultural Boise y Richardson digo con todo otras variaciones pueden ser mejoradas conscientemente o guiadas o dirigidas por agentes humanos y también pueden ser seleccionadas a causa de su sesgada forma de transmisión debida a su utilidad o atractivo o prestigio cultural en un entorno histórico social y cultural dado aunque las teorías de estos señores que he citado de Boise y Richardson se refieren principalmente a la adquisición modificación y transmisión de comportamientos culturales aprendidos pueden sin embargo ser aplicadas al ejemplo estético que nos traemos entre manos Goethe al tener conocimiento del mito de Prometeo a través del léxico diccionario o enciclopedia de Hederich puede haberlo alterado precisamente porque era consciente de que aspectos de ese mito eran significativos y atractivos eran seductores en su propio contexto cultural el hecho de que los actores humanos puedan al menos en alguna medida ejercer un influjo consciente tanto sobre la variación cultural como sobre la selección cultural significa que sus dinámicas tienen que ser fundamentalmente diferentes de las dinámicas de la variación genética y la selección natural en resumen la analogía entre la selección natural y cultural en el libro de Blumenberg trabajo sobre el mito es en gran medida metafórica en su función pero cuando esta metáfora es considerada como una metáfora y no como una metáfora absoluta con todas las cuestiones y reservas críticas que implica esta noción de metáfora entonces digo cuando una metáfora es considerada como una metáfora y se le atribuye fundamentalmente un valor inquisitivo o heurístico entonces puede ofrecer interpretaciones históricamente matizadas de la recepción del mito que están fundadas en una interpretación generalmente plausible de la naturaleza humana y a la vez evitar el reduccionismo biológico evolucionista y para una teoría del mito esto no es un logro de pequeña monta bueno entonces yo concluiría tendríamos ahora el descanso y luego seguiremos más tiempo ahora mismo con esta parte pues un intento de explicar cómo se produce la sobrevivencia la continuidad y la permanencia de los mitos a lo largo del tiempo adaptándose a los distintos contextos históricos culturales literarios filosóficos o de orden que sean por una parte y por otra parte cómo a pesar de esas variaciones que son adaptaciones a las necesidades intereses o gustos o gustos del tipo que sean estéticos o de otro orden ¿no? cómo a pesar de todo eso se permanece un núcleo un núcleo cristalino diría de Vistros ¿no? del mito que permite ser reconocido como tal mito a pesar de las variaciones que padece por profundas que ésta sea sí perdón un momento ah y lo otro es efectivamente un momento sí la otra cuestión es evidentemente la que hemos abordado aquí es decir hasta qué punto es útil o no es útil aplicar la metáfora o no metáfora de la selección natural a la selección cultural ¿no? viendo las diferencias que hay entre la una y la otra lo cual merecería un tratamiento también más circunstanciado que yo aquí no tengo tiempo de hacer pero que aquí hay selección cultural es consustanciar a la idea de que no todos los mitos sobreviven del mismo modo ni pasan las mismas pruebas ni tienen la misma continuidad esta es la cuestión perdón es en relación a la diferencia que es la que sigues entre el dogma y el tipo lo que me cuesta entender es que el dogma es rígido y inamovible es decir creo que la diferencia entre ellos es más rígido es más rígido de grados de necesidad que tienen porque los dogmas pongamos por ejemplo el dogma religioso contenido en la Biblia también está sujeto perdón un momento el dogma religioso no está contenido en la Biblia el dogma es definido por la iglesia católica y quien no sigue el dogma es tratado de herético especialmente a los teólogos es decir por ejemplo el dogma de la inmaculada concepción no está en la Biblia ni el de la concepción virginal ni y tantos dogmas en la Biblia no puede encontrar ninguno de los dogmas de la iglesia católica que son definidos como dogma Lutero es un herético para la iglesia católica la diferencia entre las actuales corrientes cristianas están sujetas según ellos la interpretación del dogma es decir el dogma no es una instancia agendas de interpretación el dogma se mantiene o se conserva según como es interpretado porque también está sujeto en su recepción a ciertas condiciones materiales culturales sociales el derecho divino de lo frío o sea no tener presente esto implica no identificar las relaciones de los derechos están incluidas vamos a ver el derecho divino de los reyes ya no puede ser vigente pero el derecho divino de los reyes nunca ha sido un dogma perdona el derecho divino de los reyes nunca ha sido un dogma de la iglesia católica otra cuestión es que los reyes utilizaran eso para justificar su derecho pero no hay ningún dogma de la iglesia católica donde se defina el derecho divino de los reyes bueno lo que voy a decir es que los dogmas religiosos tampoco podemos verlos como instancias fijas inamovibles los mismos dogmas están sujetos a condiciones de interpretación de algunas condiciones pero esos tienen unos límites que nunca tiene el mito por ejemplo en Grecia no había ninguna iglesia ni ningún sacerdote que pusiese límites al desarrollo de las variaciones míticas en cambio la iglesia católica la iglesia católica por ejemplo la iglesia católica pone unos límites muy estrictos las interpretaciones son muy reducidas Lutero interpreta inmediatamente que es un herético y queda fuera de la iglesia católica por cierto Lutero defendía la libre interpretación en cuanto Karlstadt por ejemplo Karlstadt o Melanton diferían de su interpretación los condenaba a este respecto es muy interesante el libro de esta gran historiadora de Oxford que ha publicado esta magnífica biografía de Lutero que se llama Lutero en Taurus donde después de 10 años de investigación viendo toda la correspondencia uno queda alucinado con el comportamiento absolutamente dogmático de Lutero cuando él defendía la libre interpretación no digamos con Thomas Minzer cuando Karlstadt en concreto Karlstadt y Melanton difieren de su interpretación le pide al príncipe el lector que los meta en la cárcel incluso no y los condene eso Lutero pero es que para la iglesia católica Lutero es un hereje y todavía yo tengo un amigo un amigo un gran teólogo español que es Torres Queiruga que el año pasado ha sido condenado por la iglesia porque sostenía una interpretación del dogma de la trinidad que consideraron herético y por eso existe la herejía si no hubiese unos límites impuestos al dogma no habría herejías y no habría condenas entonces y se fija un canon por ejemplo se fija un canon y hay apócrifos es decir hay una institución que determina que determinados textos están inspirados y otros no y luego hay una cosa que se llama la teología católica evolución del dogma pero tiene unos límites absolutos y en cuanto alguien se pasa vamos lo condenan Boitila condenó inmediatamente a un señor que yo conocí en Tübingen que es Hans King y digo que en Grecia ningún mito es condenado como herético en Grecia no hay ni sacerdotes mediadores ni escuelas ni santos oficios que dicen que esta variante mítica hay una libertad absoluta entonces los límites que tienen los dogmas son muy estrictos son muy estrictos las interpretaciones efectivamente se pueden hacer eso que se llama los signos de los tiempos del concilio vaticano segundo el ayornamento etcétera etcétera sí pero hay unos límites muy estrictos e inmediatamente empieza el santo oficio el santo oficio que ahora no sé como se llama la congregación por la fe o algo por el estilo donde estuvo Ratzinger también y otros que en cuanto fíjense los teólogos de latinoamérica que han sido condenados Bob el brasileño y tantos otros o sea que no no hay entre dogma y mito desde luego que hay una diferencia radical es decir una diferencia radical ningún mito ha sido condenado nunca se aceptan las variaciones si las variaciones no interesan se abandona el mito pero no por condena sino porque no es sino porque no es capaz de sobrevivir en cualquier caso todavía no he llegado a la exposición de la distinción entre mito y dogma en Blumenberg pero vamos la idea de dogma fíjate tú el concilio de Nicea el concilio de Nicea el propio Constantino que ni estaba bautizado entonces establece el dogma el credo y en cuanto uno se separa del credo pues es el ético vamos credo in un deum paterno unipotente todo aquello que de niño yo oía en las iglesias y los concilios fijan doctrina y dogma empezando por Nicea donde por cierto como ya le comentaba el otro día un amigo aquí se produce un cambio lingüístico muy interesante hermenéuticamente que es el paso de creer en el sentido de tener confianza en alguien que construye el verbo pisteo griego con dativo pisteo to y en latín credo crederedeo en dativo también crederedeo al acusativo que es pisteo zeón o pisteo eix zeón o credo in un deum que es el paso de confío en alguien a creo que es verdad proposición objetiva que tiene que ser mantenida para mantenerme en la fe ¿no? si lo que quiero destacar es que la definición de quien es el herenio ¿como? lo que quiero destacar es que la definición de quien es el herenio se están incluyendo relaciones de la comunicación quien es el herenio que ante la vida se refiere o el cristiano se refiere a los que tengan la autoridad si, si si, claro si, es que efectivamente para establecer un dogma tiene que haber una autoridad si no, no hay dogma si no hay autoridad uno es que la idea de dogma es inseparable de la idea de autoridad si, o sea no se refiere a una idea pura ¿no? si, no hay ciertas relaciones de comunicación si, claro, no es que el concepto de dogma no tiene sentido si no hay una autoridad que establezca cuál es el dogma o sea es inseparable del poder el concepto de dogma tiene que haber una autoridad que establezca el dogma en Grecia no había una autoridad que dijese que mitos o sea es inseparable del concepto de poder el concepto de dogma bueno hay una autoridad que dice quienes quieran formar parte de esta comunidad por ejemplo de la iglesia católica tienen que creer en esto y si no creen en esto están fuera y de hecho la iglesia católica se ha pasado durante muchísimo tiempo largando fuera de la iglesia a los creyentes ¿cómo? hay condiciones históricas sociales materiales ¿hay un contexto que está definiendo este juego? sí pero el que define el juego es la iglesia es decir el contexto el contexto de el que condenó abominablemente a cardenal en Nicaragua fue Boitila es el que tiene la autoridad es decir porque si no le dicen oiga váyanse usted de esta comunidad de hecho yo a un amigo en Madrid que sigue estando que sigue diciendo que es católico y tal y está todo el día atacando a la iglesia católica y digo pero ¿por qué no te sales? dice no es que si me salgo ya no salgo en la prensa porque no por un motivo porque el interés que tiene para la prensa es que yo estoy dentro de la iglesia pero soy un poco disidente no suficientemente como para que me echen pero y eso les interesa para mí pero yo digo pero el concepto de dogma es inseparable del concepto de una autoridad que fija lo que hay que creer o no creer y caben ciertas variaciones pero dentro de unos límites muy estrictos que no tiene el mito el mito no tiene ninguna limitación más que el hecho de que se ha aceptado o no se ha aceptado en un determinado contexto y por la gente o sea en Grecia ¿quién determinaba cómo había que decir un mito? por ejemplo nadie ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo que hay que hacer? sobre el cuerpo es esa parte inconsciente pero también menciona la producción intencional del mito desde los autores entonces ahí en esa panca del conciente de los nazis que conscientemente los los nazis nazis sí partido nazi que conscientemente creo sí de eso hablaremos próximamente sí, sí lo confituró esa instrumentación del mito ese que es el mito que la que se crea inconscientemente se crea por la necesidad de su vida es la dependencia o es el que se crea por la necesidad de su vida la necesidad es la felicidad o la necesidad de su vida que se crea que vamos a hacer un texto con la necesidad de su vida de su vida sí bueno vamos a ver hay que distinguir distinto tipo yo del mito nazi voy a hablar en relación con un texto inédito de Blumenberg muy importante que es el texto más político de Blumenberg en relación con el mito que es el texto llamado prefiguración y que en otras en otros lugares él habla de él como de Stalingrado y sus consecuencias ¿no? el Stalingrado de Napoleón y el Stalingrado de Hitler ¿no? la derrota entonces habría que distinguir vamos a ver en un mito evidentemente hay variaciones inconscientes Goethe no prevé las consecuencias que su poema va a tener por citar cosas concretas porque no se puede hablar en general hay que ver en cada caso para precisar ¿no? las consecuencias que va a tener en el debate sobre el ateísmo y el panteísmo su poema Prometeo ¿no? en relación con Lessing y lo que dije de Jacobi y todo esto y Mendelssohn y demás ¿no? sin embargo él introduce un elemento intencionadamente conscientemente que es ese elemento de la relación entre padre e hijo y aprovechando la variante de Ovidio y de Heder en el léxico la idea esta de que el genio creador el genio el genio tal como se configura la teoría del genio en esa época ¿no? pues es parecido a Prometeo cuando está en su taller creando mundos y creando humanos y tal entonces hay que ver en cada caso que parte tiene digamos lo inintencional lo no intencional e inconsciente en las variaciones del mito y que parte tiene lo intencional pero eso hay que documentarlo no se puede hablar en términos generales ni en todos los casos es igual no se puede hablar y en relación con el mito político nazi ¿no? hablaré cuando hable de la relación mañana de de Blumenberg con Kassiger con el mito del Estado donde en el último capítulo se denuncia la fabricación consciente intencionada y manipuladora donde los productores de ese mito no creen en el mito sino que ellos mismos ya no creen en el mito sino que lo manipulan para obtener ciertas ventajas propagandísticas políticas etcétera etcétera de eso mañana hablaremos pero lo que quiero decir es que para ver qué parte en una variación mítica ha sido una variación voluntaria y qué parte ha sido inconsciente no se puede dar una respuesta general sino que habrá que ver en cada caso y yo digo en el caso de Goethe por eso puse un caso particular creo que la parte intencional por lo que veremos todavía es ese cambio de olímpico y titán frente a olímpico a la relación de hijo frente a padre ¿no? de hijo frente a padre creo que eso tiene mucha importancia y eso fue voluntario es una contribución a la variación por parte de Goethe ¿no? intencionada y voluntaria con ciertos objetivos que veremos ¿no? mientras que la repercusión que tuvo su poema en general y su fragmento dramático como dije al principio de la sesión de hoy eso no lo puede controlar el autor no puede controlar la repercusión ni qué uso se van a hacer de su texto ¿no? no puede ser por ejemplo Nietzsche no podría controlar los usos que con la colaboración de su hermana iba a hacer Hitler de algunas de sus ideas no sé si me explico pero tuvo consecuencias ¿no? y hubo Nietzscheanos nazis Boindler uno de los más famosos ¿no? y bueno y muchos él no hombre cabe preguntar si Nietzsche hubiera conocido las consecuencias de algunas de las cosas que él dijo hubiera dicho lo mismo ¿no? bueno hay que ver en cada caso qué parte de la variación corresponde a la intención individual del autor y qué partes tienen que ver con contextos de recepción que se le escapan al propio autor ¿no? muy bien bueno descansamos ahora sí doctor una pregunta ah sí esto da lo vamos a crear claramente con mucha tinta ¿no? ¿con mucha? con mucha tinta guardada para esto la pregunta es ¿vale que se hará una segunda parte de este curso? ¿habrá Blumenberg dos? pues quién lo sabe ya sabe usted que como decía la Rose Foucault el humor y el azar gobierna al mundo entonces tal vez quién sabe es que claro Blumenberg es dos tres cuatro y cinco porque como escribió tanto y lo que no está publicado el Naglas ¿no? que se puede consultar en el archivo de literatura alemana de Marbach ¿no? a Neckar ¿no? y el Naglas es muy importante sobre todo en relación con las dudas que había respecto a ciertos silencios en el ámbito político de Blumenberg que de algún modo quedan despejados con el Naglas consultando el Naglas y demás ¿no? pero ¿cómo? no me consta yo he pasado por ahí alguna vez y he mirado papeles y tenía referencias y si vi por ejemplo lo que tenía subrayado del libro de Gelen del hombre vi esta prefiguración ¿no? y he visto alguna otra cosa pero no sé si está digitalizado supongo que tendría que estar digitalizado no lo sé o sea que da para Blumenberg 2 Blumenberg 3 Blumenberg para hartarse de Blumenberg ¿no? pero no sé yo ya como he hecho es que el proyecto inicial de esto era presentar las más importantes teorías del mito del siglo XX lo dije el primer día ¿no? y presenté he presentado a Casir con esto hago 75 horas de teorías del mito porque 15 horas con Casir 15 horas con Mircea Elíade 15 horas con Malinowski 15 horas con Levi Strauss ahora 15 horas con Blumenberg pensaba hacer 15 horas con René Girard 15 no sé otras 15 con Blumenberg también no lo sé pero yo ya soy muy viejo y no puedo garantizar que sobreviva a un año más quién sabe aunque sí se dice que mala hierba nunca muere la condición de mala hierba la tengo pero sí pero no el aspecto de mala hierba que se supone que haya una especie de inteligencia maligna esa desgraciadamente no la tengo ya me gustaría maligna no mezquina ni ni malvada ni mala en el sentido de mezquino una palabra muy equívoca la de maligno gratuito por placer por placer mezquino es el que hace el mal para trepar por ejemplo pero bueno no vamos a entrar en esas cuestiones bien si no hay ninguna pregunta quiero desarrollar ahora un aspecto que tiene que ver con lo que se puede llamar el absolutismo de la tecnología y se entiende una vez que se han seguido todas las cosas que han ido apareciendo en este curso pues se comprenderá a donde voy digo se podría criticar el libro de Blumenberg trabajo sobre el mito por cuanto que al limitarse Blumenberg al análisis e interpretación del mito de Prometeo a expensas de otros mitos no parece capaz de mostrar por qué la historia de Prometeo en comparación con otros mitos se muestra más adaptable y perdurable porque se podría ver si a lo mejor hay otros mitos la doctora Lizaola me recordaba el otro día por ejemplo el mito de Antígona y hay otros muchos mitos que podrían a lo mejor todavía dar tal vez más rendimiento que el de Prometeo ¿no? tampoco establece Blumenberg comparaciones sistemáticas entre las versiones contemporáneas de la historia de Prometeo para hacer una demostración convincente de por qué una versión triunfó sobre otra en la lucha por la significación en un contexto histórico particular es decir por ejemplo por qué en el tiempo de Goethe seguían estando presentes otras versiones del mito de Prometeo al margen de las más clásicas y tradicionales por qué triunfó esta y no las otras ¿no? un estudio comparativo ¿no? él dice bueno triunfó esta el hecho de que Blumenberg utiliza la frase la sobrevivencia del más fuerte con respecto a la operación de las fuerzas selectivas sobre la tecnología y la cultura crea ciertamente la expectativa de que esos argumentos podrían ser válidos también para el mito en la esfera de la tecnología que forma parte de la cultura la sobrevivencia del más fuerte asociada con la selección cultural puede parecer al menos respecto del arcaico homo sapiens más o menos autoexplicativa aquellas tecnologías que habilitasen la supervivencia biológica también ellas terminarían por sobrevivir ¿no? esto es menos claro en el caso del mito y de la cultura primero porque estos el mito y la cultura también cumplen funciones que no son biológicas y segundo porque el criterio según el cual son seleccionados que es el criterio de la significación no siempre se corresponde con intereses estrictamente biológicos el criterio de la significación ¿no? en este contexto puede ser o podría ser porque no tengo tiempo para desarrollarla ilustrativa una comparación con las argumentaciones cuasi darwinianas que el filólogo alemán pero prácticamente inglés Max Miller desarrolló Miller argumenta explícitamente que en las lenguas hay una forma de selección natural o eliminación natural entre las células fonéticas o raíces lingüísticas de modo que aquellas raíces lingüísticas que demuestran mayor eficiencia y utilidad terminan por sobrevivir ¿no? por ejemplo por el carácter expresivo que pueden tener ciertas raíces lingüísticas respecto a situaciones peligrosas y tal Blumenberg no emplea exactamente este argumento puesto que especialmente en la modernidad la significación no siempre tiene que ver con la eficiencia y la utilidad sino que parece estar más afín o ser más afín y próxima a lo que Dawkins llamaba y lo recordé antes en la primera parte de la sección atractivo o seducción psicológica de los memes que se replican exitosamente aquí es útil recordar una de las definiciones más claras de significación en Blumenberg que está en la página 86 párrafo 3 de la edición castellana de trabajo sobre el mito dice la significación surge como resultado de la representación entre la resistencia que la realidad opone a la vida o sea el absolutismo de la realidad y la aplicación de la energía que capacita a uno para gestionar esa oposición es decir esa energía es significativa precisamente porque es capaz de de superar de gestionar esa oposición que ofrece la resistencia del absolutismo de la realidad Blumenberg en el libro trabajo sobre el mito mantiene ciertamente la posibilidad de que de que pueda aparecer un mito nuevo perdón no mantiene ciertamente la posibilidad de que puede aparecer puede puede suceder que un mito muera muera o que haya llegado a su final cuando la inicial o originaria resistencia de la realidad invocada en las primeras versiones del mito ha sido superada esa resistencia en la cultura ambiente las más de las veces como resultado de los progresos de la tecnología y entonces el mito ya no tiene esa función porque ya ha sido superada la resistencia de la realidad por otros medios por ejemplo por la tecnología cuando esto ocurre el mito tiene que ser capaz de reinventarse de tal manera que pueda presentar convincentemente nuevos absolutismos que a su vez deben ser confrontados o enfrentados ¿no? uno de los ejemplos más útiles del intento de llevar un mito a su final es decir que muere que se acaba se puede encontrar en la discusión que hace Blumenberg de la comedia de Aristófanes Las aves ¿no? en el trabajo sobre el mito para mostrar como por ejemplo y es el Prometeo el mito de Prometeo y Zeus de algún modo muere ya no tiene significado está en las últimas en todo caso ¿no? por el modo como aparecen los personajes dice en este absurdo relato en esta comedia de Aristófanes Las aves la relación normal entre dioses y humanos ha sido interrumpida cuando Pistetero un enojado residente de Atenas ha recomendado a un grupo a un grupo de aves que erijan un reino amurallado en las nubes para bloquear la comunicación de los sacrificios entre los hombres y los dioses saben que en Grecia el modo habitual habitual normal hay otros extraordinarios de tipo extático ¿no? pero el modo normal de comunicarse los humanos con los dioses es a través del sacrificio es decir a través del sacrificio en concreto se supone que el humo del sacrificio con el que va la vida del animal sacrificado va hacia los dioses ¿no? el humo y las carnes que dan para los humanos siguiendo el modelo prometeico es decir el modelo del sacrificio griego es el que se cuenta en la teogonía de Síodo en relación con el intento de engañar prometeo a Zeus para favorecer a los humanos ¿no? porque claro una vez que los olímpicos presididos por Zeus han vencido a los titanes queda por fijar el estatuto que en la nueva época presidida por los olímpicos le corresponde a los humanos y el modo de fijar ese estatuto es acudiendo a Prometeo que en principio parece ser un imparcial porque aunque es titán no apoya a los titanes en la lucha con los olímpicos para que a través de la distribución de según qué partes a dioses o a humanos se fija el estatuto que hay entre dioses y humanos ¿no? y entonces bueno hace esa operación de dejar la parte mejor para los humanos y la parte peor para los dioses pero Zeus le da la vuelta al calcetín diríamos es decir al sentido de esa distribución en el siguiente sentido claro los humanos van a necesitar comer carne ¿no? porque sin carne porque necesitan son mortales y necesitan ser alimentados ¿no? necesitan ser alimentados mientras que los dioses necesitan ser alimentados y ese alimento con carne y con pan es lo que produce sangre que es la sangre que da vida ¿no? fíjese que en la Ilíada los humanos son caracterizados como esos seres que comen pan y beben vino y sí el vino ahí como alimento como en el ámbito dionisiaco que es droga porque tiene esa doble valencia bueno la cosa es que y los dioses no comen carne porque están siempre en la plenitud de sus fuerzas y no necesitan ser alimentados ellos solamente aspiran el humo del sacrificio y en todo caso se alimentan de superalimentos no de alimentos de néctar y ambrosía ¿no? que son superalimentos ¿no? entonces de ese modo se le da la vuelta al sentido que inicialmente iba a tener ese sacrificio pero el modo de comunicarse los humanos con los dioses para pedirles favores o para agradecerles favores ¿no? porque han obtenido la victoria o para pedirles la lluvia es a través del sacrificio y entonces la comunicación entre dioses y humanos es a través de ese humo del sacrificio es el sacrificio ¿no? bien pues entonces en esta comedia de Aristófanis este señor Pistitero pues que está harto de Atenas y quiere establecer una especie de ciudad para él y para las aves en las nubes ¿no? pues le ha recomendado a un grupo de aves que erijan un reino amurallado en las nubes para bloquear la comunicación de los sacrificios entre los hombres y los dioses ¿no? por eso he hecho esa explicación para que se entienda esto bien dice después de que los efectos deleterios de este bloqueo o sea que no llegan a los dioses de estos aristófanes de los efectos deleterios de este bloqueo comiencen a ser percibidos por los dioses Prometeo aparece en el escenario aparece un Prometeo en el escenario para aconsejar a Pistitero como regatear con un Zeus disminuido y famélico el propio Zeus es elengue un Zeus que ya no tiene vamos que es una piltraza ¿no? dice pero el Prometeo de Aristófanes no es ciertamente el intrépido rebelde del Prometeo encadenado de Esquilo por ejemplo más bien es un ser medroso y aseminado que pasea cubierto con una sombrilla para que Zeus no vea que habla con el enemigo es decir un cobarde además dice nada se dice de las pasadas acciones heroicas de Prometeo aunque Pistitero le agradece con un cumplido dice gracias a ti hacemos nuestros asados lo comemos claro porque para los asados hace falta el fuego porque el fuego tiene una importancia no solamente para manejar hierros y tal sino para la cocina y si uno come crudo es un salvaje no es un plenamente humano recuerden lo crudo y lo cocido de Lévi-Strauss que tiene mucha importancia para la interpretación de todo esto bueno no puedo entretenerme con eso nada se dice de las pasadas acciones heroicas de Prometeo aunque digo en esta obra el primitivo absolutismo de Zeus al que se enfrentaba Prometeo el primitivo absolutismo de Zeus ha sido reducido tan radicalmente que un cómico ateniense o sea Pistetero y grupo de aves le persuaden de ceder no solo el cetro a los pájaros sino también a la princesa soberanía una joven princesa que administra todos los poderes de Zeus todo esto se hace con ridícula facilidad una vez que Prometeo les da un chivatazo sobre los poderes de la princesa dice administra el rayo de Zeus y todo lo demás la prudencia las buenas leyes la moderación los astilleros los insultos el habilitado del juzgado los tres óvolos del jurado etcétera dice fue la resistencia al absolutismo de Zeus a favor de los humanos lo que inicialmente dotó de significación a Prometeo pero todo eso ha sido olvidado en este momento de la comedia de Aristófanes e incluso el don más simbólico de Prometeo el don del fuego se da por tan obvio que va de sí va de suave como dicen los franceses y se ha incrustado en la auto evidencia presupuesta del mundo de la vida que se ha convertido en que se ha convertido que se ha convertido justamente en una forma de la tecnología cotidiana en este punto la pérdida de identidad del mito de Prometeo pertenece según Blumenberg a la categoría de recepción del mito caracterizada por el hecho de llevarlo a su punto final a ultimarlo está muerto este mito o sea el sentido del mito y los personajes están ya tan debilitados que el mito no tiene fuerza no tiene significación que esa es la fuerza del mito digo si se interpreta en relación con la fenomenología es decir desde la posición de un observador históricamente situado la categoría de ultimar de llevarlo a un punto final al mito es similar esta categoría de llevar a un punto final al mito a la del concepto límite del absolutismo de la realidad nadie ha estado presente en el absolutismo de la realidad como tampoco nadie puede estar seguro de que ha llegado que está presente en el final de un mito porque a lo mejor el mito de Prometeo bueno de hecho lo comprobamos después de Aristófanes ha resucitado muchísimo digo es una posibilidad teórica esta de tanto la de el absolutismo de la realidad inicial como la final de llegar a un mito a su punto final es una posibilidad teórica que puede ser empleada para bosquejar o para esbozar una teoría pero no es algo que pueda ser nunca objeto de experiencia del mismo modo que uno necesita tener la experiencia que uno necesitaría tener la experiencia del origen de la cultura para afirmar que Prometeo es el definitivo mito de los mitos del mismo modo uno tendría que estar presente para conocer definitivamente si un mito o el mito en general ha sido conducido hasta el final ha sido ultimado escribe Blumender en la página 291 del libro el concepto límite de la posterior elaboración del mito consistiría en llevarlo a su punto final atreviéndose a hacer la deformación más extrema del mismo que apenas si deja ya esta deformación o casi no deja reconocer su forma genuina su figura original vamos no original se refiere al contenido al mitologema central para la teoría de la recepción esto sería la ficción de un último mito un mito por tanto que explota y desgasta las posibilidades de su forma llevarlo a su punto final se refiere por tanto a un proceso a través del cual un primer nivel de significación es reducido por un nuevo contexto cultural en el caso de Prometeo el robo del fuego ha dejado de significar lo que habitualmente había significado ¿por qué? pues porque el juego el fuego estaba ya en posesión de los seres humanos desde hacía mucho tiempo como una cosa adquirida que no plantea ningún problema pero esto no quiere decir que la significación de un mito no pueda ser revitalizada por potenciales nuevas fuentes de absolutismo pueden surgir nuevas fuentes de absolutismo que revitalizan el mito solo si la conciencia humana no experimenta resistencia y oposición en todos sus proyectos anhelos y deseos y no padece ningún trastorno en sus mundos de la vida solo entonces puede llegarle el final a un mito y en este punto Blumenberg introduce la terminología freudiana para explicar semejante estado paradisíaco puramente teórico conjetural escribe Blumenberg dice se podría describir este estado como el absoluto dominio del deseo se cumpliría el principio de placer fíjense y no voy a tener tiempo de tratar esto que hay una relación muy directa también entre el absolutismo de la realidad y el principio de realidad de Freud y la oposición con el principio de placer pero no creo que mañana tenga tiempo de tratar esta cuestión bien dice se podría describir este estado como el absoluto dominio del deseo del principio de placer en el que ya no se necesita ningún mito para enfrentarse al principio de realidad es decir al absolutismo de la realidad se podría describir este estado como el absoluto dominio del deseo del principio de placer en el extremo opuesto de una historia que debe haber comenzado con el dominio absoluto de la realidad del principio de realidad el absolutismo de la realidad en el comienzo el destino de la conciencia humana es estar situada siempre entre esos dos puntos meramente teóricos que son donde es llevado a cabo el trabajo sobre el mito entre el punto inicial y el punto final entre el absolutismo de la realidad que es un concepto límite y también es un concepto límite en el que ya se cumplirían todos los deseos ¿no? el absoluto dominio del deseo que sería satisfecho y no se necesitaría tampoco ningún mito digo incluso en las etapas tecnológicamente avanzadas de la historia humana hay todavía espacio para que el mito haga su trabajo y tal vez también para que se cuenten seductoras narraciones prometeicas una narración de este tipo puede ser la novela y el film 2001 una odisea en el espacio ¿no? novela de Arthur Clarke y la película de Kubrick aunque ciertamente la película no vuelve a contar la historia de Prometeo su relato inicial de la antropogénesis titulado muy apropiadamente el amanecer del hombre presenta elementos parecidos al relato prometeico y a la antropología de Alsberg cuando dos tribus guerreras de primates se enfrentan entre sí en batallas esporádicas la tribu que finalmente vence lo hace porque es la primera que utiliza huesos animales como armas esta decisiva ventaja cognitiva es presentada como habiendo sido comunicada a los primates vencedores en su encuentro con un cincelado monolito negro que ha sido situado en la tierra por una inteligencia alienígena superior a partir de este nacimiento neoprometeico de la tecnología somos súbitamente transportados al año 2001 la película es del 68 ¿no? del 1968 año en el que la misión espacial TMA-1 está investigando un monolito parecido a ese monolito negro que les ha dado la clave vencedora a la tribu de primates vencedores está investigando esta misión espacial TMA-1 está investigando un monolito parecido que han encontrado enterrado en la luna y que parece que está transmitiendo señales en dirección a Júpiter 18 meses después otra misión es enviada en dirección a Júpiter para investigar a quién o a qué elemento está siendo enviada esta indescifrable información la misión espacial el Discovery está bajo el control de la computadora HAL 9000 AL 9000 que parece tener emociones semejantes a las de los seres humanos pero que ha sido diseñada para ser intelectualmente superior a la tripulación de la nave e incapaz de error dentro de los límites de la nave esta computadora AL 9000 es prácticamente omnisciente pues ve y oye todo incluso lee en los labios las conversaciones privadas de los miembros de la tripulación pero cuando el AL 9000 padece un episodio de paranoia utiliza la maquinaria de la nave para asesinar y matar a Frank Poole uno de los dos únicos miembros conscientes de la tripulación cuando está fuera de la nave reparando su antena el AL 9000 continúa matando a otros tres miembros de la tripulación al desconectar la máquina que mantiene sus constantes vitales mientras están en una hibernación criogenética entonces el único miembro sobreviviente de la tripulación David Baumann es dejado fuera de la nave por el AL 9000 cuando trataba de rescatar al desafortunado Poole finalmente Baumann es capaz gracias gracias a la pura astucia humana es capaz de volver a entrar en la nave y desconectar HAL 9000 en la época del gran progreso tecnológico el absolutismo de los dioses ha sido sustituido por el absolutismo de la tecnología encarnado o personificado en la novela y en el film por el HAL 9000 y la significación del relato está en la habilidad de un hombre como si fuese un prometeo para superar una amenaza absolutista para la vida humana que ha sido creada esa amenaza por la propia ciencia que inicialmente tenía como función superar las dificultades y garantizar la autoafirmación humana es decir que yo creo que se puede leer la novela de Clark y la película de Kubrick en términos blumembergianos y prometeicos en el sentido de que este último tripulante es capaz de enfrentarse al absolutismo tecnológico representado por la máquina HAL 9000 bien y con esto termino una parte de las cosas que quería decir y si no hay preguntas paso a otra a otra cuestión que es ya la cuestión política la no presencia explícita en trabajo sobre el mito de la cuestión política del mito en blumenberg y la posibilidad las razones de esta ausencia a la que solo se remite implícitamente de un modo indirecto en algunos pasajes la explicación que se puede dar de esta ausencia así como la relevancia que tiene el acudir a algunos manuscritos no publicados que están en el naglas para comprender mejor las implicaciones políticas de la teoría del mito de blumenberg entonces inicio esta cuestión que es de algún modo el de la a su vez la teoría de la recepción la recepción política del trabajo sobre el mito después del trabajo sobre el mito digo en una página sin fecha de la obra póstuma del naglas blumenberg se refiere a una cuestión que no es abordada sistemáticamente en trabajo sobre el mito en una página sin fecha suelta que es la cuestión del mito político que la página en cuestión es explícitamente política lo pone de manifiesto su título se titula ningún mito en el siglo XX que remite evidentemente a la obra del ideólogo nazi rosenberg que publicó su libro el mito del siglo XX y él dice ningún mito en el siglo XX blumenberg considera este texto que aspiraba el texto de blumenberg el mito del siglo XX este texto que aspiraba a ser el mito fundador del nacionalsocialismo como un escandaloso fracaso y más adelante me referiré a las razones del mismo ahora conviene examinar la afirmación con la que inicia el texto blumenberg dice que después del trabajo sobre el mito no hay un final del mito no necesita ser explicado o probado por el hecho de la producción continua de modelos míticos no menos ilustrativa y concluyente es la persistente candidatura por ocupar o por reocupar el desocupado lugar de los mitos por alcanzar el estatus y cumplir la función de lo mítico aunque el mito como el caso de Rosenberg sea un mito factum non genitum en el sentido confiturado fabricado expresamente y que no se creían los propios fabricadores por lo menos algunos de ellos este texto viene después del trabajo sobre el mito en dos sentidos parece ser la reflexión de un pensador que rara vez hizo de las cuestiones políticas un rasgo distintivo de su teoría del mito pero un pensador para el que sin embargo lo político es con frecuencia una presencia latente implícita en otras palabras puede tratarse en esta página que se titula ningún mito en el siglo XX de un ejemplo de como Blumenberg aborda de una manera eh inhabitualmente directa la difuminada cuestión política de trabajo sobre el mito del libro la página aborda una vez más la cuestión si de hecho puede tener lugar un final del mito si el mito puede ser llevado a un final o bajo qué disfraces o tal vez bajo qué simulacros manufacturados del mito ha permitido el mito en el siglo XX aquí evidentemente hay una referencia implícita a la teoría de Kassir de que el mito es una una etapa que va a ser superada aunque luego se encuentra Kassir con que su propia que su teoría desarrollada en el año 1922 en el pensamiento mítico el tomo segundo de la filosofía de las formas simbólicas se encuentra con el mito nazi y tiene que escribir el mito del estado ¿no? el mito del estado entonces existe esa situación digo la respuesta de Blumenberg a estas cuestiones es ambigua el hecho de que los modelos míticos continúan produciéndose o continúen produciéndose no significa necesariamente que esos modelos míticos tengan de hecho éxito en la creación de nuevos mitos un modelo esto que además se dice Buster ¿no? un modelo es un mero boceto que puede o no puede ser hecho efectivo o activado y en el caso del mito la cuestión de la activación no está determinada por los productores de un mito o guía sino por su recepción el uso que hace Blumenberg del término producción puede sugerir también que esos modelos míticos como el de Rosenberg son manufacturados conscientemente como sostenía también en el último capítulo del mito del Estado Casilar son manufacturados conscientemente para dotarles de significación y así ofrecerse como candidatos para ocupar las posiciones vacías de los mitos antiguos que pueden haber perdido su capacidad de cautivar al público de una cultura determinada han perdido pregnancia significatividad diríamos ¿no? la implicación de esta circunstancia es que no todas las ofertas y candidaturas son exitosas que no todos los mitos con aspiraciones acaban produciendo significación pero incluso si fracasan en el intento de producir significación este fracaso equivaldría todavía a continuar el trabajo sobre el mito aquí el trabajo continúa haciéndose para llenar o reocupar un espacio vacío independientemente de si ese trabajo ha sido efectivo o no el tono el tenor de esta página inédita de Blumenberg es en mi opinión irónico en parte precisamente porque cualquier teoría del mito puede estar marcada por la de un término sascuén posterior al mito si se considera en esta perspectiva la frase después del trabajo sobre el mito esta frase parece referirse a la aparente persistencia del mito en un periodo el que va desde principios del 20 hasta mediados del 20 digo si se considera en esta perspectiva la frase después del trabajo sobre el mito que aparece en esa página esa frase parece referirse a la aparente persistencia del mito en un periodo en el que se pensó que las posturas teóricas más importantes habían sido ocupadas por argumentos racionales en cuanto opuestos a los relatos míticos la visión optimista de que puede haber un después del trabajo sobre el mito tenía que ser vista en consecuencia como un síntoma del relato del paso del mito al logos que tan mordalmente critica a Volumenberg en trabajo sobre el mito este fragmento al que me acabo de referir de su obra póstuma sugiere o propone también las líneas generales sin entrar en detalles concretos de lo que puede ser considerado una teoría del mito político de los modelos míticos fabricados conscientemente confiturados en función de la propaganda política la cuestión de si Blumenberg elabora algo parecido a una teoría del mito político o si desatendió o abandonó la cuestión del mito político ha sido un aspecto central en la recepción del libro de Blumenberg trabajo sobre el mito como voy a mostrar a partir del análisis de una correspondencia de Blumenberg recientemente publicada el filósofo alemán Blumenberg abordó de hecho directamente el asunto un asunto que fue tratado ampliamente por Casiller en el mito del estado a saber el papel que jugó el mito en el nacionalsocialismo de hecho esta cuestión ya fue abordada oblicuamente en trabajo sobre el mito y de un modo directo y explícito en manuscritos preparatorios de trabajo sobre el mito que finalmente Blumenberg decidió no publicar y que examinaré mañana pero para entender cómo y por qué Blumenberg abordó la cuestión del mito político es necesario examinar su posición en el paisaje de la filosofía de la Alemania occidental de la posguerra bueno y aquí conviene ciertamente aludir pasa es que no hay tiempo para tratarlo de un modo serio a cómo se sitúa Blumenberg en el contexto del debate filosófico sobre las instituciones en Alemania debate en el que están comprometidos Blumenberg pero una serie de filósofos que no sé si aquí en México son muy conocidos tampoco son muy conocidos en general en España y cuando son conocidos son conocidos a través de Habermas porque Habermas se enfrenta con algunos de ellos y algunos de estos filósofos o varios de estos filósofos evidentemente fueron miembros del partido nacional socialista y muchos de estos filósofos teóricamente proceden de posiciones intelectuales afines a las de Gelen sobre todo a la teoría de las instituciones de Gelen tal como se formula esta teoría y voy a indicar muy brevemente estas cuestiones tanto en su obra clásica del hombre como sobre todo en otras dos obras que no me consta que estén traducidas en castellano pero que han tenido un gran influjo en Alemania que son Urmens und Spezkultur o sea hombre primitivo y cultura tardía y el otro libro que es moral e hipermoral que es objeto de estos dos últimos son objeto de crítica por parte de Habermas por ejemplo en su libro perfiles filosófico-políticos y en otros textos que no están en castellano por ejemplo una entrada que tiene Habermas cuando era bastante joven a la antropología filosófica en un léxico en un léxico alemán etcétera etcétera bueno entonces la teoría de Gelen es la siguiente para que primero digo así muy brevemente lo que entiende este Gelen Arnold Gelen por instituciones las instituciones serían sistemas de hábitos compartidos entonces voy a colocar muy brevemente su teoría de las instituciones en el contexto de la antropología filosófica de Gelen y especialmente de su caracterización del hombre como ser carente el hombre es un ser carente es decir carente carece de los instintos que tienen los otros animales para adaptarse a un entorno específico de tal modo que esos instintos responden a estímulos específicos de ese entorno y al mismo tiempo y esto es muy importante actúan como filtradores que lo que no sea relevante para esos instintos no llega a los instintos todo lo otro no existe mientras que el hombre al no tener un paquete de instintos específicos le llega a todo puede estar sobreexcitado sobrepujado por un número indefinido de de estímulos todo le puede afectar porque no tiene esos filtros que son los instintos y por otra parte el hombre no tiene instintos pero tiene pulsiones indefinidas pulsiones indefinidas que pueden adoptar cualquier forma y todo eso lo puede convertir en un ser perdido sin orientación entonces simplificando mucho lo que entre los humanos cumple la misma función que los instintos en los animales son las instituciones son esos sistemas de hábitos compartidos que le orientan en la vida determinan cómo tiene que comportarse y permiten que no esté desorientado que no esté desorientado es decir las instituciones vendrían a ocupar en el ser humano el lugar que cumplen los instintos en el mundo animal lo que pasa es que Gelen a estas instituciones que también le permiten la descarga de todos los estímulos que las instituciones no aceptan y en ese sentido el concepto de descarga es fundamental las instituciones también serían compensaciones a la ausencia de instintos y ahí estaría la filosofía de la compensación de Mark Ward discípulo de Blumenberg lo que pasa es que Gelen le da un carácter absoluto a estas instituciones a estos hábitos a este sistema de hábitos compartidos que serían pre-reflexivos serían pre-reflexivos no estas instituciones no estarían fundadas en la razón en la razón serían pre-reflexivos y eso ese carácter absoluto de estas instituciones es con lo que Blumenberg en concreto se siente más distanciado de hecho en ese texto tan importante que ya he citado los días pasados de Blumenberg que se titula una aproximación antropológica a la actualidad de la retórica llega a hablar del absolutismo de las instituciones en Gelen ¿no? bien entonces a lo que voy es que en Alemania una serie de filósofos que se remiten a Gelen sobre todo después de los años 50 porque antes de los años 50 Gelen estaba muy marcado como militante nazi pero los que se remiten a él también fueron nazis y ha citado algunos por ejemplo Shelsky Shelsky Joachim Ritter cuyo hijo luego fue un gran interlocutor de Blumenberg y Mark Warke no fue nazi más joven bueno no fue nazi digo porque incluso de joven podía haberse nazi haber sido nazi en las juventudes nazis como obtuvieron en las juventudes nazis el papa Benedicto XVI y el propio Habermas ¿no? pues claro son son unos jóvenes otros ya no eran tan jóvenes ¿eh? otros no eran tan jóvenes por ejemplo Gadamer no era tan joven cuando firmó el juramento a favor del Führer y en contra de las Naciones Unidas en noviembre del 33 ¿eh? bueno entonces estos señores Shelsky en concreto y Ritter sobre todo Ritter y algún otro pues defienden la teoría de las instituciones de Gelen que las instituciones son fundamentales ¿no? y hay que defender las instituciones y el carácter fijo de las instituciones porque si no la vida social es un caos es un un disparate etcétera etcétera ¿no? bien entonces respecto de las instituciones ¿cuál es la postura de Blumenberg? ¿no? porque es muy importante comprender la teoría de la opinión y la actitud de Blumenberg respecto a las instituciones para entender su teoría del mito político entonces en este contexto es muy conveniente citar una página de trabajo sobre el mito que es la siguiente está en la edición castellana en la página 178 y dice lo siguiente 178 y 179 ¿no? dice lo siguiente bueno esto es muy importante como como plataforma inicial para entender la teoría del mito político en Blumenberg dice cuando en mayo del 68 empezamos con mayo del 68 es uno de los pocos textos que tienen un explícito contenido político ¿no? cuando en mayo del 68 se proclamaba en los muros que la bueno leo la traducción de Madrigal en castellano que la fantasía o sea la imaginación debía subir y subiría al poder que tenía que ocupar el poder ¿no? la imaginación al poder el famoso slogan dice idónicamente porque Blumenberg es un hombre que tiene una gran idonía es una idonía sobreentendida y fina que no dice a aquellos nietos tardíos del idealismo estético o sea los jóvenes del 68 aquellos nietos tardíos del idealismo estético les pareció evidente que eso era una garantía de la transformación de todas las cosas en algo distinto y con ello mejor nadie se creyó en el deber de preguntar ni a nadie se le hubiera permitido hacerlo en aquel contexto ¿qué cosas tiene la imaginación para ofrecer o qué habría ofrecido alguna vez? bueno pero uno se imagina que la imaginación se imagina muchas cosas distintas estoy recordando ahora como es la frase que aparece en la edición francesa siempre en la contraportada de la historia de la asesoridad de Foucault del gran poeta René Char dice la historia de la humanidad es la historia sucesiva de los distintos heterónimos para la misma cosa oponernos a ellos nuestro deber porque todo lo que nos hemos imaginado es de algún modo el eterno retorno de lo mismo la imaginación no ha dado mucho de sí no recuerdo eso de René Char bueno entonces sigue salto a la página 179 no leo todo el texto y dice ninguna imaginación ninguna imaginación habría podido fantasear o imaginarse todo lo que ha acarreado toda la variedad de cosas que ha acarreado la recolección de datos de la etnología y la antropología cultural respecto a las regulaciones de la existencia respecto a las instituciones es decir la variedad de instituciones que la etnología y la etnografía y la antropología cultural ha mostrado que han existido en las distintas sociedades es muy superior a lo que la imaginación haya podido imaginar nunca valga la redundancia la variedad de instituciones de las miles de sociedades que ha habido es muy superior a todo lo que una imaginación podría haberse imaginado bueno si la imaginación es muy de hecho la imaginación es limitadísima lo que pasa es que uno uno respecto a la imaginación se hace hace juegos de autoengaño si a mí no a mí me acuerdo que en el mes de noviembre me invitaron a unas jornadas de un festival filosófico al que no fui porque no estaba en Madrid y tal pero bueno la cuestión es que se titulaba frente a censura imaginación bien entonces yo cuando vi ese título yo tenía que hablar con una profesora de historia del arte de la Complutense que es amiga mía por otra parte esta estrella de Diego que escribe de arte en el país con mucha frecuencia y tal bueno entonces lo que subyacía a ese título imaginación frente a la censura en realidad era el ladran luego cabalgamos en mi opinión sí lo digo en el siguiente sentido en el sentido yo estoy en contra de la censura en principio no sea un caso extremo no lo sé pero bueno estoy en contra de la censura pero es que hay mucha gente a la que censuran y ellos piensan que como lo han censurado tienen una gran imaginación cuando lo que dicen por ejemplo en España han censurado algunos ahora y decían cosas como me cago en la virgen bueno que imaginación tiene tiene un actor un actor Toledo Willy Toledo sí y lo llevaron a los tribunales y tal no sé qué la virgen y el coño de la virgen y no sé qué bueno pero que imaginación o sea es imaginando decir decir como dicen los niños en plan de de rompedor transgresor culo caca piso lo que sea no veo ninguna imaginación o por ejemplo no otro lo llevaron a los tribunales porque dijo muerte a la monarquía otro gora eta bueno pero que diga lo que quiera digo pero qué imaginación hay ahí entonces los organizadores de ese simposio no pensaban que y los que iban a participar que habían sido censurados que también existían era que si eran censurados es que tenían una gran imaginación no no usted puede ser censurado y no tiene ninguna imaginación o sea es que esta es la cuestión no no entonces esto esto es muy frecuente el de construir la propia competencia sobre la incompetencia incompetencia ajena en este caso a los censores eso pasa en general en la vida con mucha frecuencia es lo que llamaba Max Weber apoyándose en el evangelio el fariseísmo moral ¿no? lo que decía el fariseo te doy gracias señor porque no soy como los demás hombres entonces construyes tu bondad sobre la maldad ajena eso eso ocurre con mucha frecuencia y y y en el mundo en el mundo artístico-estético también por ejemplo me estoy acordando ahora ha salido una biografía de un gran novelista español al que prácticamente nadie leía porque era muy difícil que era Juan Benet y entonces el autor de esa de esa biografía de Juan Benet pues que es un joven farmacéutico bueno él dice él quiere mostrarse que es como Juan Benet ¿no? y entonces dice Juan Benet era ingeniero no vivía de la literatura pero yo no vivo de la literatura soy fuerte en una farmacia en un pueblo de Granada no sé qué y luego y después de de Juan Benet y de Sánchez Ferrosio la literatura española está llena de incompetentes bueno salva un poco a María y tal está llena de incompetentes y tal y los pone pingando entonces da a entender que él que es como Juan Benet porque no vive de la literatura y que pone que se distancia de esos incompetentes construye su propia competencia literaria y artística sobre la incompetencia ajena que no siempre está la incompetencia ajena pero este es un fenómeno muy frecuente en la vida social y en la vida moral y tal que es el fariseísmo del que habla Masveder ¿no? el de construir la propia competencia sobre la incompetencia ajena entonces en este caso se construye mi competencia imaginativa diciendo tonterías que no tienen vamos ningún valor imaginativo sobre la incompetencia de unos censores a los que necesitan precisamente para considerar que tienen imaginación censurándolos ¿no? es la dialéctica esta de transgresores y ofendidos ¿no? si ante los rompedores también se dice rompedores ¿no? y los transgresores la gente no se sintiese ofendida habrían fracasado completamente los transgresores ¿no? se necesitan mutuamente los transgresores y los ofendidos ¿no? o sea alguien que va de transgresor porque la gente dice una chorrada y nadie le hace caso bueno un fracaso absoluto ¿no? fracaso y luego ¿cuántas veces cuántas veces textos con una gran imaginación literaria no han tenido ningún problema con la censura en otros casos sí Flaver y Baudelaire tuvieron problemas con la censura grandes escritores y con gran imaginación pero de por sí el crear el pensar que si te censuran es que hay en esta sociedad represiva una lucha contra la imaginación que no que no que lo que estás diciendo y te han censurado es una chorrada es una tontería es decir evidentemente entonces es un poco esto de ladran luego cabalgamos o sea ladran luego voy por buen camino estoy muy imaginativo no o sea sí ladran los censores te han censurado lo cual me parece muy mal ¿no? más si me he tenido en cuenta que era una tontería lo que habías dicho pero es que además has dicho una tontería no sé si me explico ¿no? bueno entonces aquí Blumenberg en relación con la imaginación pues se plantea este problema ¿no? se plantea el problema de que bueno están estos jóvenes del 68 por cierto este es uno de los puntos en los que él siempre se sintió muy distanciado de Habermas porque Habermas joven en algún momento apoyó a estos jóvenes del 68 o en Alemania del 69 70 porque incluso debatía con ellos con Rude Duske y algunos otros ¿no? debatía con ellos y discutía etcétera entonces de algún modo entraba en el juego mientras que Blumenberg no entró en el juego y en este texto que acabo de leer hace esta crítica de decir a la imaginación al poder pero vamos a ver ¿qué poder tiene la imaginación? si comparada esa imaginación respecto a cómo tiene que ser la sociedad futura que tampoco se veía muy claro con las distintas instituciones que ha habido a lo largo de la historia y de la no historia porque las sociedades primitivas no tienen historia porque no hay escritura ¿no? etcétera etcétera bien sí una pregunta a ver qué opina esto cuanto a la idea de resistencia digamos política creo bueno más bien a lo mejor el nazismo nos queda todos un poco lejos aquí en México perdón que predica Trump en Estados Unidos que nos afecta a nosotros ¿no? entonces en relación a esta resistencia la pregunta es ¿no será que digamos la politización del mito según lo que ya se ha mencionado ¿no? nos impede a nosotros ¿no? incluso que es la opinión que gustaría saberle a usted a buscar de alguna manera la necesidad de releer releer nuestros propios mitos aquí mismo la UNAM pues pienso por ejemplo que hay un mito institucionalizado no sé si sea bueno o malo que se le vas con celos ¿no? le van a ser cósmica entonces la pregunta es ¿es en su opinión ¿no? viable en términos de Blumenberg hablar de resistencia mítica si se quiere ver en ese sentido de resistencia mítica de resistencia frente al mito ¿qué es decir? de resistencia frente a un nuevo absolutismo que es el absolutismo si se quiere ver así republicano de Estados Unidos sí, sí, no, no es decir Blumenberg lo mismo que hablé de absolutismo tecnológico y me he referido a que él emplea la palabra absolutismo de las instituciones también referido a Gelling es decir por eso tengo que matizar todavía las cuestiones creo que efectivamente cabe la resistencia frente a todo tipo de absolutismo ¿no? por ejemplo Blumenberg y con esto anticipo cosas que tendría que decir más adelante la postura de Blumenberg frente a las instituciones puede ser también de resistencia lo que pasa es que él frente a Habermas por ejemplo desplaza la carga de la prueba contra las instituciones al que las critica pero reconoce que las puede criticar con fundamento es decir él dice las instituciones que han perdurado tanto tiempo y han pasado tantas pruebas algún valor han de tener porque la experiencia han pasado tienen una larga experiencia a sus espaldas instituciones de siglos o de milenios y eso ya de por sí les da una autoridad y una fuerza que puede ser puesta en cuestión ciertamente pero la carga de la prueba está en el que las pone en cuestión es decir a priori él les concede una cierta autoridad pero no indiscutible no les concede una autoridad indiscutible lo único que dice es que como estas instituciones tienen la autoridad de la experiencia histórica a la que han sobrevivido pues la carga de la prueba de oponerse a ellas pues corresponde a quien las critique que las puede criticar mientras que en el caso de Gelen que esta sería la diferencia en el caso de Gelen hay un absolutismo de la institución él está en contra de la crítica de las instituciones y toda la polémica que tiene Gelen con la escuela de Frankfurt no solo con Habermas sino con Adorno y con Horkheimer tiene que ver con que Gelen le da un valor absoluto a las instituciones como principios de orientación en la vida para los individuos y las sociedades mientras que Blumenberg hace esa precisión y otros de los filósofos que he citado antes como por ejemplo qué sé yo Shelsky especialmente que también defiende esa teoría de las instituciones ¿no? considera que las instituciones pueden ser criticadas pero institucionalmente es decir que las leyes pueden ser criticadas pero dentro de las leyes Blumenberg no se reduce a ese planteamiento intrainstitucional de crítica a las instituciones sino que considera que las instituciones se pueden criticar desde fuera también que es un poco también la posición de Odo Marcuar Odo Marcuar efectivamente tiene la misma posición es decir las instituciones de por sí tienen una autoridad y tienen una autoridad porque desde el punto de vista de la recepción de las instituciones han pasado muchas pruebas etcétera etcétera ahora eso no quiere decir que las instituciones sean inatacables infalibles y no se las puede poner en cuestión se las puede poner en cuestión con razones pero esas razones las tiene que dar el que las pone en cuestión en principio si no ellas tienen continuidad se acepta la resistencia ante cualquier forma de absolutismo se podían ilustrar muchos absolutismos yo me he referido por ejemplo al absolutismo tecnológico pero también se puede uno referir como hace Blumenberg al absolutismo de las instituciones remito mucho a ese texto de Blumenberg que está publicado en castellano en la editorial en un libro que se titula las realidades en que vivimos y el texto que es muy importante para la conexión entre antropología retórica y mito en Blumenberg que se titula una aproximación antropológica a la actualidad de la retórica ¿no? importantísimo y ahí acuña esta expresión absolutismo de las instituciones bueno sobre esto tendría que decir muchísimas cosas pero es que sí perdón pero nada más sobre esa misma pregunta me gustaría este absolutismo de las instituciones me hace pensar en este proceso como de naturalización del histórico es un segundo nivel de la absolutización así como la naturaleza es un principio de la liderazgo de la universidad y después la propia de la humanidad yo creo que es como este camuflaje ¿se transforma la antropología filosófica? sí 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 una precisión es decir ya lo di yo el primer día a que la crítica que hacen Adorno y Holheimer a la antropología filosófica es precisamente porque no un caso de Blumenberg pero en el caso por ejemplo de Gelen que es el que tienen muy en cuenta ¿no? para Adorno y Holheimer la antropología filosófica naturaliza al decidir al decir que es ontológicamente el hombre fijan al hombre de algún modo de una vez por siempre lo naturalizan y no tendrían en cuenta la antropología filosófica lo que el hombre las posibilidades humanas que no se ajustan a esa definición ontológica natural del hombre ¿no? eso por una parte es decir que sí que cabe bueno es por otra parte la crítica que hacía Marx a la economía política que consideraba como natural del hombre lo que era propio de una época histórica del capitalismo ¿no? es decir si se lee la miseria de la filosofía y el capital y todas las obras de Marx la crítica de Marx a la economía política inglesa y francesa los teóricos desde desde Adam Smith a Ricardo a Sei y a todos estos es que dicen lo que es el hombre como homo economicus como si fuese un universal humano que siempre se ha dado en la historia cuando corresponde el homo economicus del que hablan estos señores al homo del siglo XVIII XIX ¿no? más o menos entonces la crítica de Adorno y de Jorge Heimer a la antropología filosófica es una crítica precisamente porque naturalizan al ser humano ¿no? y al naturalizarlo eliminan las posibilidades las posibilidades históricas de este ser que no se ajustarían a la definición naturalista de hombre ¿no? eso por una parte y por otra parte en relación con las instituciones y Gelen tendría que hacer una precisión en relación sí hay un intento de naturalización pero es cierto que Gelen reconoce que las instituciones pueden ir cambiando pero no por la crítica sino porque ellas mismas inconscientemente diríamos se van adaptando pues a las situaciones del momento sería una evolución no querida no voluntaria no intencional una evolución parecida a lo que conté del mito del bagre de los Lodaga de Gana que ellos decían que no habían cambiado ¿no? porque el ideal es permanecer idéntico pero de hecho habían cambiado como lo pudo comprobar al transcribirlo y registrarlo en el magnetófono Gudi no sé si me explico ¿no? pero es cierto que en que en Gelen hay una inflexión naturalista en su interpretación de las instituciones que tiende a fijarlas aunque reconoce que las instituciones a conveniencia se van adaptando a las circunstancias sociales culturales e históricas pero no por la crítica racional no porque haya una crítica racional de esas instituciones como diría en general Habermas o como diría Blumenberg bueno pero la prueba la tienen los que critican no las instituciones sino que de por sí las instituciones de un modo natural también van cambiando de un modo natural van cambiando es decir que natural tiene dos sentidos puede ser natural quiere decir no cambian o natural puede decir un cambio natural pero no intencional y racional no sé si me explico ¿no? bueno pero esto sería ya creo que es la hora si hay alguna otra pregunta ¿alguna otra observación? bueno es como enfrentan como se diría en otras teorías como enfrentan ese pequeño paradigma no puede ser un pequeño cambio es más o menos ¿cómo? eso es como un paradigma que se enfrenta a una institución con la perspectiva o algo si bueno en el caso de 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 bloomberg no es un mero paradigma por ejemplo bloomberg geling hace análisis muy detallados apoyándose además en etnografías etcétera etcétera en esos dos libros que no están en castellano que son hombre primitivo y cultura tardía y luego después en moral e hipermoral hace análisis muy detallados con sobrebase etnográficas de su teoría de las instituciones. Más aún, una de las limitaciones que llevan a esa concepción absolutista de las instituciones en Gelem tiene que ver con el hecho de que su teoría de las instituciones, en gran parte, está fundamentada sobre las sociedades primitivas, sobre cómo funcionan las instituciones en las sociedades primitivas, que de algún modo son sociedades, aunque cambian, como sabemos, pero cambian mucho menos que las sociedades modernas, y entonces eso hace que él tenga una concepción en parte naturalista de las instituciones y que incluso cuando cambian, cambian naturalmente, pero no por la voluntad racional de quienes deciden cambiarlas, ¿no?, reformística o revolucionariamente. No sé si me explico, ¿no? Bueno, pues dejamos de momento aquí, vamos muy mal con el tiempo, pero bueno, llegamos a donde lleguemos, tampoco se trata de... Muy bien, gracias. Muy bien.